SER PODCAST El faro con Mara Torres Hola, ¿qué tal estáis? A ver, ¿creéis que salen mejor las cosas cuando se ensayan o cuando se improvisan? Y no hablamos obviamente de una ponencia o de un discurso, no, no, hablamos de cosas realmente importantes, por ejemplo, te organizan una cena los amigos y familiares y esperan que digas unas palabras, ensayas o improvisas. Tienes que hablar con tu pareja de vuestra crisis sentimental, ¿lo preparas o te vas dejando llevar? ¿Quieres enviar una nota de audio al faro? ¿Lo haces a la primera, a la quinta o a la 42? Pues yo ensayo para grabar las notas de audio, porque claro, si no lo hago así, pues o se me lengua la traba, o me equivoco, o me sale un taco, o me sale algún rezo, algún santo, entonces pues para no petaros el WhatsApp con 8, 9 o 15 mensajes, pues primero lo grabo y cuando ya por fin sale uno en condiciones, pues ya os lo envío. Lo que me traía a la cabeza es la cantidad de veces que tuve que ensayar el primer audio que envié al faro, exactamente 42 grabaciones antes de enviar la definitiva. ¿Habéis abierto la caja de Pandora? Porque raramente salen bien a la primera. Vamos, digo yo, de los que estamos aquí, ¿quién no ensaya un poquito la nota de audio antes de enviarla? ¿Ensayar? ¡Madre mía, ensayar! Si yo me paso la mañana ensayando para mandar los audios al faro, este es el quinto ensayo. Espero que salga bien. Hola, soy Roberto de Valencia y con el tema ensayar, bueno, pues yo siempre ensayo todas las notas de faro, o sea, todas las notas de audio para el faro. Y nada, yo me voy a la cocina a ensayar la nota de audio, pero luego no sé qué me pasa, me pongo nervioso y digo la mitad de lo que he ensayado y la otra mitad es un pupurre de cosas que me vienen a la cabeza. No, a ver, espera. Buenas noches, gentes del faro. No, hija, que pase funeral. A ver. Buenas noches, gentes del faro. Aquí me estoy subiendo yo, me estoy pasando. Bueno, el tema, así voy yo todos los días ensayando en mi cabeza el audio del faro. Pero, ¿qué pasa? Que no me cunde porque luego voy a grabarlo y grabo lo primero que me sale de la peineta. Así que nada, un beso. En fin, hoy hacemos el faro ensayar y Cristina Las Vignes, periodista, nosotras fuimos compañeras durante mucho tiempo aquí en la SER, ahora ella es empresaria. Bueno, total, digo, Cristina Las Vignes me ha dejado esta tarde esta nota de audio en el WhatsApp. ¿Qué tal? Buenas noches, fareros y fareras. Esta tarde, cuando iba en el coche y he escuchado que ibais a hablar en el faro de ensayar, de los ensayos, a mí rápidamente me ha venido a la cabeza los que para mí son los más importantes, que son los ensayos clínicos. Muchos de esos ensayos se llevan a cabo en hospitales públicos y muchos de ellos están financiados por fundaciones como en la que yo estoy, que es la Fundación Cris contra el Cáncer. Por ejemplo, en La Paz, aquí en Madrid, en el Hospital Universitario La Paz, en el edificio materno-infantil, tenemos una planta, la unidad de terapias avanzadas, donde se desarrollan muchos de estos ensayos clínicos que se convierten en, iba a decir una segunda oportunidad, pero bueno, a veces en una última esperanza para muchos peques a los que se habían desahuciado o habían tenido una segunda recaída complicada. Se les abre una puerta y se les da una nueva oportunidad. Así que nada, os mando un beso enorme a todos y simplemente aprovecho para recordaros que cuando ayudamos a este tipo de fundaciones, lo que estamos haciendo ni más ni menos es invertir en vida. Un beso. Sí, nosotras también habíamos pensado en los ensayos clínicos, es uno de nuestros temas para este fallo ensayar, faro ensayar, perdón, y luego a las 3 de la mañana hemos quedado con el neurólogo Francisco Moniche, porque después de varios años de investigación, su equipo ha presentado un ensayo clínico con resultados muy esperanzadores para los pacientes de ictus, para reducir las secuelas tras un ictus. Así que luego a partir de las 3 de la mañana hablamos con él para que nos cuenten qué ha consistido este ensayo clínico, como digo, con resultados muy esperanzadores. Luego tenemos Gato Pardo, tengo por aquí ya Alejandro Pelayo, que no sé qué se habrá preparado para hoy o se va a improvisar o qué hará, y tenemos un Suena la Vida que hay que resolver, que es este. 900 y 800 si tenéis alguna idea, y oíamos al principio a un montón de oyentes que nos hablaban de los ensayos que hacen antes de dejar una nota de dedo para el faro, oíamos al farero del kilómetro cero, oíamos a hablar a una palentina, a Greca, a Carmen del Bonillo, a Roberto de Valencia, a Perón Pegalamur, pero hay otro que ensaya, que es Manuel de Hospitalet, y la verdad es que me ha dado mucha ternura que recordara a Nemesia, que fue una de nuestras primeras fareras y la primera farera que se fue. Ensayo es lo que hago casi cada día mandando los odios al faro, me los preparo, los ensayo por aquello de no pasarme del tiempo, no repetir muchas palabras, etcétera. Luego algunos salen un churro, hoy como salga. Me acuerdo cuando los ensayaba con mi madre, que se ponía a cantar y tenía que decirle, para mamá, para, que ya vas por un minuto y medio, o nos equivocábamos y repetíamos una y otra vez. Ella siempre empezaba diciendo, hola fareros, soy Nemesia, y en el faro sereno me acuerdo que empezó el audio diciendo, hola serenos, y se me da de risa. Un abrazo a Manuel de Hospitalet. Hola fareros y fareras, soy Nemesia, de una aldea, de un pueblo y albacete. Muñecita linda, de cabellos de oro, de dientes de perna, labios de rubí. Labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir si te quiero mucho mucho, 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 mucho tanto como entonces siempre hasta morir. ¡Gracias! Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir si te quiero mucho mucho, 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 mucho tanto como entonces siempre hasta morir. La vida es el único arte que estamos obligados a practicar sin preparación y sin ensayar. Lewis Manford. Soy Diez Segundos. Buenas noches. Hola fareros, fareras, Mara Equipo. Soy Cris de Aranda. He vuelto. Quería recomendaros un ensayo que me leí como hace un año y medio más o menos y que me encantó. Se titula Ética para Celia y está escrito por la filósofa e investigadora feminista Ana de Miguel. Realmente lo recomiendo para personas de todas las edades y es muy chulo, te hace pensar. Te cambia mucho, en mí cambió bastante mi visión sobre algunos temas y es súper ligero también, o sea, se lee súper fácil. Así que nada, esa es mi aportación. Un beso. Yo me he pasado la vida ensayando porque a mí, a gente de mi edad, nos han regañado tanto, tanto, que yo estaba constantemente ensayando posturas, sonrisas, formas de sentarme, cruces de piernas, hasta formas de besar, que no he besado yo nada a mi espejo, para nada, porque luego llegabas a la entrevista de trabajo o a la cita y de una manera u otra salía tu yo natural, tu espontaneidad, que no se puede ocultar mezclándose con algo impuesto y me encendía a lo menos un cigarro, tiraba la cerilla encendida y soplaba el cenicero y ponía fino al de enfrente. Y es que la vida no es un ensayo. Como decía Saramago, en ensayo sobre la ceguera somos ciegos que viendo no ven. Mara Farería, saludos de Mar de Malacá. Hola Faro, yo me he dado cuenta que las cosas que más ensayo al final son las que peor me han salido en mi vida, como por ejemplo el primer audio que mandé al Faro, que lo he repetido cientos mil veces y luego cuando me escuché la antena dije madre mía qué desastre. Así que mira, sin ensayar ni nada, lo primero que sale para allá va. Soy Capo Machérates, un abrazo. A cualquier nivel y para cualquier cosita de la vida, los humanos al menos yo, la preparamos y la enseñamos con el objeto de ir perfeccionándolo para que cuando llegue el momento hacerlo de p.m. Si el ensayo y la insistencia es perseverante en generar suele salir aceptablemente bien y en raras ocasiones o sale muy bien o sale muy mal y cuando sucede esto último no hay problema, tiramos del dicho que nos dice los fracasos son los ensayos de los éxitos. Un abrazo José Lindo de la Puebla desde Madrid. La semilla vive atrapada en una crucijada. Si espera demasiado no germina y si lo hace antes de tiempo pues tampoco. Si no sale en ese instante preciso morirá devorada por este entorno implacable. La semilla sabe esperar ya sabemos que todo comienzo es el final de una espera pero pero ¿a qué espera la semilla? Espera que ocurra algo que solo ella sabe una combinación perfecta de temperatura humedad y luz para convencerla de que salta al exterior y se decida cambiar transformarse en planta o en árbol aprovechando la primera y única oportunidad de crecer buscando la luz la naturaleza no da segundas oportunidades no hay opción de ensayo y error si fracasas mueres soy Huerto Fedello buscando colebrías ensayo pues mi vida básicamente se basa en ensayo o error así que ¿qué más puedo decir? ensayo pues como más he disfrutado ensayando fue cuando nos casamos mi mujer y yo y fuimos a por nuestro primer hijo creo que estuvimos como año y medio así ensayando y vamos el mejor año y medio de mi vida pero con diferencia vamos ensayando en cada esquina la casa un día a la cocina que es en la sala que es en la habitación donde nos pillaba pues ahí ensayábamos y ya os digo año y medio casi para que viniese el churumbel y nada poco más fareos y fareas larga vial faro espartano hedonosti entre los músicos hay un dicho que dice ensayar es de cobardes pero bromas aparte cuando tenemos un bolo evidentemente hay que ensayar y hay una máxima y una regla de oro que siempre se cumple y es que el día antes del bolo si el ensayo sale bien el bolo sale fatal y sin cambio el ensayo sale mal el bolo sale estupendamente no me preguntéis por qué pero es así me enfura desde baétulo Alejandro que tal buenas noches hola buenas noches esto que dicen en fuera es verdad que que si haces bien un ensayo el bolo al día siguiente sale mal y al revés si suele pasar también en el teatro la gente del teatro también lo comenta que los ensayos generales cuanto peor mejor para el estreno cuanto peor mejor para todos cuanto mejor para todos peor yo había oído muchas veces también se dice mucho en televisión que si haces por ejemplo muy bien un primer programa el segundo te sale fatal no sé si para compensar o porque te relajas pero si es verdad y esto que que decía también que ensayar es de cobardes también se dice sí sí esto lo utilizamos mucho porque es como bueno es que nos pasamos la vida ensayando y lo que nos gusta en realidad es el escenario para hacer lo opuesto a ensayar que es improvisar que pase algo inesperado y que no tenías preparado y que tiene que ver con que hay público porque para eso la música es para compartirla con gente y ensayando estás solo y no tienes muchas opciones de todos modos hoy hablando con mi hijo mayor me ha dicho una cosa que digo lo tengo que decir porque tiene toda la razón le he dicho a mí me gustaría ensayar hoy para hacer algo esta noche en la radio me he dicho bueno eso es la diferencia entre los amateurs y los profesionales que me ha dejado como loco porque no sé dónde me coloca pero los amateurs hacen algo ensayan hasta que lo hacen bien y los profesionales ensayan hasta que no lo pueden hacer mal me ha dicho y he pensado bueno pues yo debería estar en el segundo grupo voy a ver si no sé muy bien pero me parece que es muy acertada el planteamiento el planteamiento sí es verdad eso te ha dicho Oliver que es el mayor eso me ha dicho Oliver sí vale cuando te dijimos que hoy hablaríamos de ensayar no sé si te has traído algo preparado para hoy si lo vas a hacer sobre la marcha ¿qué vas a hacer? he estado toda la tarde ensayando ahora tengo la tentación siempre es muy grande de hacer cualquier cosa otra cosa pero he estado ensayando para tocar algo como muy alejado de lo que yo hago habitualmente y demostrar bueno aunque es un verbo a lo mejor un poco pretencioso pero poner encima de la mesa esta máxima que echa por tierra todos esos que dicen que hay música buena y música mala y yo no creo en eso creo que la música es música y que depende del arreglo y del contexto pues te puede llegar o no y he preparado esta canción creo que todo el mundo la conoce si la conozco yo de ir en el coche con mis hijos con la radio todo el mundo la tiene que conocer como si la conozco yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No salía? Sí. O sea, esta melodía al piano, esta... ¿Cómo lo llamo? ¿Partitura? Bueno, es su canción. Lo que pasa es que arreglada para el piano como si fuera una canción del... no sé, del 18, del 19. O sea, esto que hemos oído es esto. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Esto es lo que le encanta a Francino que le cuente mañana. Llegará mañana y dirá, trámelo lo del Rosaria. Pero hay un aniversario del que, no sé si te has acordado tú o tu hijo pequeño, Elliot. Bueno, nos hemos acordado, sí, había habido una serie de coincidencias porque es 22 de febrero y hoy se presentaba un libro. Es el 84 aniversario del fallecimiento de Antonio Machado. Sí, que murió un 22 de febrero, efectivamente, en unas condiciones tristísimas. Y entonces habéis seguido... Bueno, no podemos pasar por alto una figura del tamaño de Antonio Machado, que en nuestra casa además está agigantada porque, no sé por qué, pero mis hijos leen poesía y eso me llena de orgullo y satisfacción. Además de que toquen el piano, que lean poesía y que se lo cuenten a sus amigos, como que Lorca y Machado son Michael Jordan y Lebron James, igual de importantes y que no compiten entre ellos. Me parece fantástico y estamos muy contentos y lo intentamos potenciar, claro. Entonces, Elliot creo que ha ido a una librería donde se presentaba, no sé si una antología de Antonio Machado. A la librería Antonio Machado. A la librería Antonio Machado. Y me ha conmovido mucho que se haya animado a dejar una nota de audio para esta noche, que además creo que estaba nervioso. ¿La vais a poner? ¿No la vais a poner? Así, ¿no? Estaba. Sí, sí, sí. Es un día importante para él porque, bueno, casi todo sale de él. Entonces, pues claro, sí, sí, como vamos a decirle que no. Vale. Todo tiene que ver con lo que vamos a hacer después en el piano, pero vamos a escuchar a Elliot, lo que nos ha dejado para hoy. Antonio Machado era el mejor poeta del mundo, junto con Lorca, que desgraciadamente murió hace 84 años, huyendo de la guerra española hacia Francia con su madre y con su hermano. Y la madre, a mitad del camino, se acercó y le dijo, ¿cuándo llegamos a Sevilla? Porque estaba muy enfermita y muy mayor. Y en el bolsillo, cuando ya habían muerto la madre y Machado, en el bolsillo se encontró un papelito que ponía estos días azules y este sol de la infancia, que era un principio de un poema que no pudo terminar. Se lo ha preparado, ¿no? Lo ha leído así muy bien. No, no, lo ha leído, no. ¿No lo ha leído? ¿Lo ha dicho de carrería? Sí, sí, sí. Elliot, hombre, entonces, ¿es un farero de pro? Tiene toda la información en la cabeza y él, bueno, intenta no correr para que se le entienda porque él sabe lo que quiere decir. No, no, es un señor mayor atrapado en el cuerpo de un niño de nueve años. Bueno, cuenta este pasaje, los últimos momentos de Antonio Machado, no ese poema, estos versos que encontraron en el bolsillo de su chaqueta, esos días azules y este sol de la infancia. Y, bueno, para darle un poco de contexto a lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar, cuando nosotros hicimos el faro Antonio Machado, entrevistamos a Miguel Barrero, que es autor del libro Camposanto en Colliugue, con el que ganó el premio internacional Antonio Machado, donde cuenta exactamente esto que relataba Elliot, ese viaje que hace la madre de Antonio Machado con Machado y su hermano, creo que era su hermano José, atraviesan los Pirineos y llegan a Francia a Colliugue, y él lo contaba así. Fue un viaje terrible porque las circunstancias eran horrorosas, no tenían dinero, no tenían nada a lo que asirse, era pleno invierno, cruzaron a pie desde Portbou hasta Cerver, Antonio Machado era un señor mayor, enfermo, su madre era más anciana aún, y además estaba en una fase casi delirante, y en un momento dado llegan a Cerver, pasan la noche en un tren abandonado, en un vagón que estaba a la intemperie en la estación, y alguien, se cree que fue Corpus Varga, el escritor que los acompañaba, sugiere que se instalen en Colliugue. Colliugue era un pueblo que estaba a unos 20 kilómetros, y era un lugar en el que algunos republicanos habían conseguido instalarse con cierta comodidad, porque un hotel de la localidad era propietario de una mujer de ascendencia española que tenía simpatías por la república. Y hay un episodio terrible que es que él queda fe de la pobreza extrema en la que estaban, que es que un día la dueña del hotel se dio cuenta de que los hermanos nunca bajaban juntos a comer, y cuando les pregunta por qué bajan separado, comenta que es que solo tienen una camisa, y se la cambian para poder bajar al comedor. Tremendo. Tú conoces este hotel, creo que cuando llegaste por primera vez te impresionó que las habitaciones eran minúsculas, que había algunas sin ventana. De hecho, las habitaciones en las que estaba la familia Machado, una no tenía ventana, a través de esa sección se accede a la otra, que además las vistas son las que dan hacia el mar. Ahí en el pueblo se comenta o se piensa que en esa habitación nació el famoso último verso que se encontró en su ropa cuando lo enterraron, en estos días azules y este sol de la infancia. Mira, aquí tienes la historia de esos días azules y ese sol de la infancia, y tú tienes una composición titulada así, Los días azules, que vas a tocar ahora, y me pides que hagamos las farerías, que yo siempre digo que esto tendríamos que ensayarlo, no sale del todo pulido, pero bueno. Hay que improvisar. Lo vamos haciendo cada vez mejor. Entonces, me gusta mucho conocer esta historia que adelantaba Elliot y que hemos detallado con Miguel para que entendamos el sentido también de la música, de Los días azules, y me pides que yo lea unos versos de Machado que nada tienen que ver con la canción. Por ejemplo, voy a leer unos poemas que hemos conocido musicados por Serrat, pero la gente va a identificar la letra, pero la música es tuya y la música es Los días azules. Eso es. Vale, entonces yo voy leyendo y tú vas tocando. Farería número 6. Va. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Esta yo creo que nos ha salido más o menos. Hombre, el texto, no hay fallo en el texto. Es verdad. Está muy bien. A ver, cuando tú titulas una música Los días azules y piensas en Machado, y ahora que no sé si conocías, por ejemplo, la historia de la habitación, que él se asomó a una ventanica que daba al mar y puede ser que eso inspirara Los días azules. Ahora, al tocarla, de nuevo, ¿te vienen a la mente esas imágenes, puede ser? No, yo tenía seguramente en la edad de mis hijos ahora, con 9, 10, 11 años, una fascinación grande por El camino de Miguel de Libes y por Campos de Castilla de Antonio Machado, porque no tenía muchos más libros cerca. Y esos dos libros los leía y los leía. Entonces eran como personajes mitológicos. Y sí, en el piano aparecen a veces esas cosas que no sabes muy bien de dónde vienen. Y inmediatamente empecé a recordar esos veranos en Villacarriedo y las heridas en las rodillas y la bicicleta con la rueda pinchada, porque no había una bomba en todo el valle. Y bueno, esos son mis días azules. O sea, tus días azules y tu sol de la infancia. Me ha llamado mucho la atención que Elliot comentara lo de la madre que iban a Francia en un momento dado, dijo, cuando llegamos a Sevilla. Tú que nos has contado que tu madre tiene Alzheimer, que es su abuela, me decías, es que él también entendía de alguna manera a la abuela al pensar en la madre de Machado. Sí, la historia esa nos ayudó mucho en casa para explicarle que la abuela está malita, porque la gente, algunas personas cuando son mayores, pues la cabeza empieza a hacer cosas extrañas, pero eso, bueno, tiene, no sé, tiene nombres científicos y nombres técnicos, pero para él está en el saco de esta malita. Y como la poesía ayuda a entender eso también, ¿no? Sí, y no lo vive como una cosa trágica, que lo es, lo vive como, bueno, pues está malita, pero como físicamente está bien y cuando lo ve, pues lo abraza y lo besa y lo coge y no lo deja jugar, pues todo está bien. Bueno, te voy a pedir para despedir que vuelvas a tocar, pero ya sin que yo haga la lectura de los versos de Machado, Los días azules. Y así nos despedimos. ¡Gracias! Gracias, Alejandro. Hasta el martes. Enrique, yo sé que cuando es martes y sabes que hay piano en directo, vienes con una sonrisa. Sí, es el mejor momento de la semana, te lo digo siempre, porque claro, entrar al estudio con música en directo, en fin, pues está muy bien, que estas horas son difíciles, a los que nos queda toda la noche. Claro, y además cuando llegas con el Faro Actualidad, aunque siempre eliges para este espacio que dedicamos a la actualidad algo que nos saque una sonrisa, algo vinculado con la cultura, siempre las noticias, y más esta semana que se cumple un año de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, y que hemos vivido también ayer otra réplica del terremoto en Turquía. Sabes, se hace difícil, pero bueno, venga, vamos a las noticias, lo contábamos ayer, Biden está en Polonia, sigue allí, y este martes ha respondido a Putin que Ucrania nunca será una victoria para Rusia, y precisamente hoy vuelve a hablar sobre la guerra con su homólogo polaco y con el presidente de Slovakia. Sí, sigue la continua, la intensa agenda del presidente estadounidense en Polonia, hace unas horas, era atajante con Putin. Decía que Rusia nunca, insistía, nunca, perdón, Ucrania nunca será una victoria para Rusia, añadía que Occidente no tiene intención de atacarles, y esta guerra, decía, no es una necesidad, es una tragedia. Respondía Joe Biden al discurso que hacía horas antes, por la mañana Vladimir Putin, anunciaba que Rusia se sale del acuerdo nuclear firmado con Estados Unidos en 2010, el acuerdo New Start. Es un pacto firmado en el año 2010, renovado hace apenas dos años, en 2021, y que apostaba por reducir el arsenal nuclear en todo el mundo, y ponía límites a las ojivas nucleares que pueden poseer las dos potencias, tanto Estados Unidos como Rusia. Sí, la verdad es que hoy podríamos decir que ha sido una jornada de duelo dialéctico entre Biden y Putin, todo cuando faltan, pues eso, dos días para el primer aniversario de la inversión de Rusia a Ucrania, y en Hoy por Hoy estáis preparando una programación especial con parte del equipo desde el terreno, ahí está ya Ángel Barceló. Sí, con una programación especial que comienza ya este miércoles, a las seis de la mañana, Ángel va a saludarles desde Leópolis, lo hará con una parte del equipo de Hoy por Hoy. Leópolis es una ciudad al oeste del país, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, y vamos a tener durante la mañana y hasta el viernes entrevistas, testimonios de víctimas, vamos a hablar también con portavoces de organizaciones internacionales que llevan un año suministrando ayuda desde el terreno, desde Ucrania. Vamos a estar allí en Ucrania, en diferentes partes del territorio, hasta el viernes, el día 24, que es el día en el que se cumple un año ya, desde el comienzo de la guerra. Bueno, y cambiamos de asunto porque en la Berlinale, en Alemania, se ha hecho un homenaje esta noche a Steven Spielberg. No me voy a resistir a traerte. No, no, esto a Alejandro Pelayo le gusta mucho, estará pensando en qué momento voy a dedicar mi espacio a Steven Spielberg y a sus bandas sonoras, fundamentalmente, ¿no? Bueno, la Berlinale le ha entregado el oso de oro de honor por toda su carrera, una carrera que deja, lo conocemos todos, ¿no? Pero deja películas para la historia, como Indiana Jones, que está sonando, ET, Tiburón o el Wet Side Story del año 2021. Una veintena de películas en toda su carrera, la última, el film autobiográfico Los Fabelman. Una película de la que he hablado en Berlín, en una rueda de prensa, ha dicho que ha sido la película más difícil que ha rodado nunca, porque es una película autobiográfica que cuenta cómo fueron sus primeros años de vida, cómo fue su infancia, su juventud, decía que aunque quería tratar con humor o con ironía algunas partes de su vida, muchas fueron traumáticas y le ha supuesto un reto. Pues sabes que ha habido una película española, Matria, que se ha estrenado en la Berlinale, que ha tenido muy buenas críticas, que cuenta la historia de las conserueras gallegas. Sí, la ópera prima de Álvaro Gago. De las mujeres en las conserueras de Álvaro Gago, sí, 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 sí. Bueno, y hoy empieza Arco Enrique. Sí, hoy empieza la feria de arte contemporáneo más importante del país. Abre las puertas su edición número 42. Y en el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, sabes que siempre, cada año, parece que esta edición hay una obra polémica de la que hablamos. Todo apunta a que se va a hablar mucho en los próximos días de una escultura de Eugenio Merino, de Pablo Picasso muerto. Se anticipa la más polémica, sabes que se está revisando mucho la vida, la biografía de Pablo Picasso cuando se cumplen 50 años de su muerte. Pues bueno, mañana ya podremos ver esta escultura de Pablo Picasso muerto de Eugenio Merino en Arco. Gracias Enrique. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la ser. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a este faro. Te voy a pedir un seudónimo para arrancar los primeros minutos de conversación. ¿Cuál eriges? Yo creo que sería oportuno utilizar Mr. Angulo. Mr. Angulo. Esta es una conversación que arranca en el mar, en la orilla del mar. Se despide en un faro. Quiero preguntarte por tu relación con el mar, pero te voy a llevar a un momento muy concreto de tu vida. Mira, quiero que te asomes a una ventana o a un balcón de un hotel entre la marina y la playa de Postigat en Alicante. Y me digas qué pasó cuando tú estabas mirando ese mar como para decir quiero que nos quedemos aquí. Mira, se me pone la piel de gallina de pensarlo y de pensar que lo conoces, que lo sabes y cómo lo has expresado. La verdad que me ha sorprendido. Bueno, pues ese fue un momento decisivo, yo creo que en mi vida, porque fue un momento en el que nosotros llegábamos de Venezuela. Mi padre es de Almería, mi madre es de Valencia, pero mi hermana y yo, Isabel y yo, nacimos en Caracas. Y en un momento de la vida, pues las circunstancias nos trajeron de vuelta a Europa, en este caso a mis padres y nosotros, por supuesto, con ellos. Y había que elegir un lugar donde vivir. Y por supuesto podría ser Valencia, porque estaba la familia de mi madre. Podría ser Almería, porque estaba la de mi padre. Pero decidieron que quizás mejor un sitio intermedio. Podría ser Murcia, Málaga, Alicante. Y conociendo estas tres ciudades, nos alojamos en el Hotel Melía, que ahora tiene otro nombre, creo, o igual, pero el Hotel Melía. Y cuando llegamos por la noche, y cuando nos despertamos y abrimos el balcón, mi hermana y yo salimos, y cuando vimos esa extensión de mar impresionante, la ciudad detrás, un paseo lleno de palmeras increíbles, nos volvimos y le dijimos a mi madre y a mi padre, esto es como el Caribe, aquí queremos vivir. Aquí queremos vivir. Y ellos se emocionaron y nos cogieron de la mano y dijeron, pues nada, aquí, aquí va a ser. Y esa misma tarde salimos a recorrer la ciudad caminando y mi padre pues vio que vimos distintas zonas, no conocíamos a nadie. Y al final, bueno, un edificio que estaban medio construidos, o sea, estaban terminándolo y preguntaron y vieron el piso piloto y dijeron, bueno, pues aquí. Aquí nos quedamos. En Alfonso el Sabio y aquí nos quedamos. Vale, vámonos al tiempo anterior, al tiempo en Caracas. Entonces ahora te pido que cierres los ojos y rememores el olor a jazmín, el olor a azar, el olor a orquídeas, y me digas qué imágenes vienen a tu cabeza. Pues son imágenes maravillosas, son imágenes llenas de color, llenas de aromas, llenas de fantasía. Yo tuve una infancia muy, muy bonita en cuanto a todo lo que me rodeaba. Luego muy tortuosa en otros aspectos, pero muy bonita en ese aspecto porque vivíamos con toda la familia que había emigrado, con primos, con tíos, los amigos de mis padres habían hecho como una especie de piña porque era una colonia española, hispano-italiana básicamente. Y entonces éramos muchos, ¿no? Y entonces yo recuerdo una infancia, aunque somos solamente dos hermanos, pero recuerdo una infancia llena de amigos, llena de niños, ¿sabes? Llena de alegría, llena de mar y ese olor a flores tropicales, a jugos de frutas, a dulce, pero también mezclado con ese olor a caribe, a sol y una temperatura fabulosa porque es tropical y vamos, estamos siempre con veintitantos grados durante todo el año, ¿no? Entonces es mágico. Vale, ahora llévame a un niño en la cama de un hospital. Bueno, pues ese niño en la cama de un hospital es el que hizo que, bueno, que algunos recuerdos de infancia sean un poco amargos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque a los tres años me diagnosticaron una enfermedad rara y duró hasta los nueve, casi los diez, ¿no? Entonces estuve hospitalizado mucho tiempo y luego el resto del tiempo estuve en casa, pero también en cama, ¿no? Porque tenía totalmente deformadas las articulaciones, tenía una fiebre articular aguda, una especie de reumatismo muy grave y entonces estuvimos recorriendo medio mundo, estuvimos en Alemania, estuvimos en España, en Estados Unidos para ver qué era y no daban con la clave de lo que era. Y entonces durante todo ese tiempo, pues claro, yo me he enterado después, ¿no? Pero, pero claro, fue duro, ¿no? Porque a mis padres, pues les dijeron que cuando llegara el reumatismo al corazón, pues de alguna manera iban a haber complicaciones y que aunque siguiera adelante, pues que siempre iba a estar deformado y que las manos no las iba a poder mover. Paradojas de la vida, ¿no? Pero no se cumplió eso. No se cumplió, no se cumplió. No se cumplió porque en última instancia y después de haber estado con tratamientos de esos totalmente invasivos, hasta con sales de oro, que es algo complicado porque te destroza el riñón. Bueno, pues la vida nos llevó a un homeópata, el doctor Gruber Matos, y me quitó todas las medicaciones, aunque pasaran los 40 de fiebre. Me trató con acupuntura y con una dieta macrobiótica y a partir de ahí es como si hubiera tenido una gran intoxicación. Empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar y en dos años... ¿Quién te va a decir que luego ibas a manejar las manos como las manejas? Y luego, fíjate, a las hojas de la vida. Vale, vamos al niño que de pronto coge un retal de las telas que tenía tu madre, que trabajaba en la industria textil, en una compañía que diseñaba ropa para niños y para niñas, y hace una flor tridimensional. Sí. Bueno, empecé, fíjate tú, bueno, mi madre, mis padres tenían una fábrica de confección que era una sucursal de una valenciana que se llamaba Doneta, y ellos tenían lo que era la sucursal para Latinoamérica. Entonces, claro, desde pequeño siempre tienes esos recuerdos de jugar entre los tubos de las telas, y como yo quería ser arquitecto lo que hacía era maquetas con maquetas de ciudades, con los retales de tela, pues con los de cuadros hacía las fachadas de los edificios de ladrillo, con los de flores hacía los jardines, pero hubo un día en el que quise hacer las flores verdaderamente como si fueran flores tridimensionales, buscar la flor, ¿no? Y lo hice con una especie de organza en color rojo, una especie de rojo coral, y bueno, fue la primera flor tridimensional que hice, y se la regalé. Mis padres habían salido a cenar y se la regalé a mi madre. Luego hice un ramo entero más, y la verdad es que son recuerdos interesantes. ¿Por qué le pareció tan importante esa flor a tu madre? ¿Quizá por la enfermedad? ¿Porque ella supo que podías mover las manos? Quizás, yo pienso que sí, ¿no? Quizás ese hecho que ella cuenta y que se le quedó grabado cuando le dijeron, porque yo claro, las articulaciones además las tenía totalmente deformadas, y de pensar y de ella ver que... Ellos promovían también el hecho de que yo utilizara las manos y que me rehabilitara haciendo cosas, por eso tenía un profesor de música, me pusieron para que tocar, aprendiera a tocar la guitarra, para tocar el piano, todo lo que fuera mover las articulaciones, ellos lo promovían, ¿no? Yo ahora, luego claro, con el paso de los años te enteras de que era así, ¿no? Pero yo creo que aquello fue emocionante para ella y de hecho guardó aquella flor. Y cuando celebramos el 30 aniversario, hace cinco años, porque ahora vamos a celebrar el 35, pero cuando celebramos el 30 yo quise devolverle esa... Ella me enseñó esa flor y yo quise devolver un poco ese momento de emoción, que para nosotros era importante, e hice varios vestidos con una réplica de todas esas flores. ¿Por qué querías ser arquitecto? Me encantaba construir, me encantaba hacer maquetas, jugaba con los duplos y con los legos, hacía barbaridades, verdaderas barbaridades, ciudades enteras del tamaño de este estudio. ¿Ah, sí? Sí, sí, cogía en el salón de casa, en el salón de fiestas del sótano y llenaba todo de edificios hacia aeropuertos. Oficinas, viviendas, aeropuertos también. Me encantaba, me encantaba. Lo que pasa es que luego la arquitectura, que en principio se supone que iba a ser mi profesión, dejó de tener interés cuando verdaderamente descubrí que era excesivamente estática para lo que yo tenía en mi mente y para lo que yo necesitaba. Y faltaba el movimiento. Sí, y faltaba esa renovación que hay constantemente en el mundo de la moda. Entonces, bueno, pues de alguna forma ya justo cuando iba a empezar la carrera de arquitectura, pues gracias a un amigo de mi padre que era arquitecto y que tuve la oportunidad de estar con él, pues me di cuenta que no era lo que verdaderamente quería. Y curiosamente, en cuestión de un clic, dije, pero Dios mío, si la moda ha estado presente en mi familia durante todo este tiempo. Pero claro, yo la entendía como un negocio. No la entendía como un medio. Como un arte. Sí, como un medio para poder desarrollar tus emociones, poder crear, desarrollar tus emociones. No la entendía como eso. Yo para mí era el negocio familiar, era donde trabajaba papá y mamá. Entonces, desde ese punto de vista, no era una opción en principio en mi vida, hasta que te das cuenta que lo has tenido todo el tiempo ahí y que verdaderamente, bueno, esa semana fue como mágica, ¿no? De decir que fue mágica por un lado y luego dramática por otro, cuando le dije a mi padre... Eso quería decir, o sea, cuando a Níbal Laguna le dice a su padre, que no voy a decir arquitectura, que me voy a dedicar al diseño de moda, ¿qué dice él? Ya lo has dicho tú. Sí, sí, te voy a preguntar ahora, te voy a preguntar ahora. ¿Qué dice él? Pues él dice que primero arquitecto. Y luego ya veremos. Y que luego ya veremos, ¿no? Y entonces, yo, que he escogido Angulo como seudónimo, porque ese es mi apellido y el de mi padre, digo que yo que lo tengo muy claro y que lo tengo muy claro, pero claro, ellos se sorprenden en la medida donde llevas toda la vida escuchando al niño que quiere ser arquitecto y de repente, ¿qué pasa? Que en 15 días decide que quiere dedicarse a la moda. Y más ellos, que conocían la moda desde el punto de vista industrial y que sabían lo traicionera, que es porque esta es una profesión muy, muy, muy traicionera. Sí, eso te decía tu madre, ¿no? Sí, es una profesión muy traicionera. De precaución. ¿Y por qué la palabra traicionera? Pues porque tienes que examinarte cada seis meses, porque hay una línea muy delgada entre lo comercial y lo artístico, porque si verdaderamente quieres disfrutar de tu arte como autor, sabes que vas a pasar hambre de alguna forma industrialmente hablando o comercialmente hablando, porque es muy duro y porque llegan verdaderamente muy pocos, ¿no? Entonces es complicada, ¿no? Es una profesión verdaderamente complicada, aunque desde fuera se vea como que todo es glamour y que todo es maravilloso. Pero la realidad de dentro, la realidad por dentro es muy dura, ¿no? Entonces ellos querían tener una seguridad, que tuviera una carrera, en aquel momento en España no existía ninguna carrera que tuviera que ver con la moda, podías estudiar bellas artes, pero no había ninguna carrera específica universitaria ni ninguna preparación. Entonces, bueno, pues yo decidí estudiar en sastrería, empezar por sastrería, tenía mi tía en Italia, pude ir, empecé la, sabes, aquella primera, porque para mí la sastrería era importante porque era la arquitectura de la... De la moda, ¿no? Es la arquitectura de la moda, es donde se sostiene todo, ¿no? Dibujar podemos dibujar todos, incluso crear podemos crear todos, pero construir es muy difícil y creo que hay que construirlas, prendas hay que construirlas desde dentro. Tenemos como gato pardo a Aníbal Laguna, más de 30 años de trayectoria como creador. 35 ya. 35 ya, lo decíamos al principio de la entrevista. Era una casa de alta costura con muchísima proyección nacional e internacional y luego yo creo que Aníbal Laguna ha sido muy atrevido porque cuando, bueno, has hablado de Milán, la magia te ha acompañado casi desde el principio, tienes 19 años, te, Paco Rabán, elige tu colección para que represente a España, hablas de Milán, tenías una tía allí con casa, ¿no? La sigues teniendo, sí. La sigues teniendo. Mi madrina, es mi madrina también. Una trayectoria larga, imparable y luego te digo que fuiste arriesgado con los diseños porque en los 90 lo que veíamos sobre la pasarela era el minimalismo y de repente tú apareces con pliegues, apareces con romanticismo, apareces con sensualidad, o sea, valiente, que es lo que tiene que ser un creador también, que también se dedique a lo que se dedique, arquitectura, artes plásticas o diseño de la moda, ¿no? O sea, que eso también te marcó, hizo una marca de Aníbal Laguna. En aquel momento fue un poco esa impronta y ese sello y que de alguna forma es nuestro ADN y las señas de identidad de la casa que hasta el día de hoy son las que utilizamos y las que están vigentes, ¿no? Yo empecé de alguna forma el primer año en solitario, luego enseguida se incorporó mi hermana, de ahí el nombre de mantener el nombre de mi padre Aníbal y el mío. Sí, eso te quería decir, has dicho, me he puesto Angulo, Mr. Angulo, porque es el nombre de mi padre. Ese es mi nombre. Vale, pero tiene que ver con Laguna, ¿no? Tiene que ver con Laguna, pero... Claro, es la marca porque cuando mi padre en su momento dijo, pues aquí en mi casa y con mi apellido, ¿sabes? Todo al principio, primero arquitectura, todo aquello, entonces dijimos, yo dije, pues es fácil, pues te damos la vuelta al apellido, ¿no? Y entonces luego cuando creamos, cuando se creó la marca ya en definitiva, que ya fue cuando mi padre dijo, pues si es lo que quieres, pues adelante, pero también ten presente que tu hermana necesita un futuro y quiere un futuro, y le gustaba el mundo de la moda. Ella es tres años, ella sí ya le gustaba el mundo de la moda, ya es tres años menor que yo. Entonces, de alguna forma, pues ya empezamos, cuando se empezó la marca y se empezó la empresa, con ayuda de mi familia y con los consejos y la sabiduría de ellos, por supuesto, y la experiencia que ellos tenían, que fueron los que nos guiaron en el camino desde los inicios, pues entonces se decidió, bueno, vamos a crear una marca, el nombre es bonito, Aníbal es el nombre de mi padre, es mi nombre, vale, está presente, pero que el apellido también esté presente. Bueno, le dimos la vuelta y las letras de ángulo las convertimos en laguna y de alguna forma las feminizamos, es cierto que mi hermana, es decir, bueno, pues la ola cambiamos por la A, todo aquello, queda muy, muy, muy lejano, ¿no? Pero sí es cierto que, como comentábamos antes, el estilo que nosotros de alguna forma impusimos en aquel momento era nadar contra corriente, ¿no? Porque no solamente era el minimalismo, es que había una masculinización de la moda, sobre todo para las mujeres profesionales que ejercían una actividad pública, se veían como constantemente con la necesidad de llevar un traje de chaqueta, de llevar una falda no excesivamente corta, no estaban permitidos los escotes, o sea, todo esto era realmente un poco mutilar, ¿no? La sensación de sensualidad o de feminidad, que es algo innato y natural en la genética de una mujer, básicamente. Y entonces yo no entendía aquello, ¿por qué era, no? Y bueno, nosotros le dimos rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, y hicimos prendas y vestidos que de alguna forma lo que hacían era permitirle a la mujer que disfrutara de su feminidad, de su sexualidad, de sus curvas, hombros al descubierto, escotes en la espalda, entallar la cintura, si es algo maravilloso. El tiempo nos ha dado la razón. Pero Arriba, la una, has recorrido el mundo, has estado con tus diseños en las mejores ciudades del mundo, en las más potentes, de punta a punta, pero creo que te hace mucha ilusión que Alicante vaya a montar una exposición con 35 de tus diseños únicos, que eso tiene que conmoverte y tiene que tenerte emocionado, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque yo nací profesionalmente en Alicante, pero además mi corazón está allí, mi familia está allí, mi hermana, que es la que tiene la fábrica y la que se encarga de todo lo que son las colecciones de costura, están en Alicante, y yo todo lo que tiene que ver con la moda se lo debo a la ciudad de Alicante. Entonces, volver ahora a los 35 años a celebrar este aniversario de alguna forma, a cerrar, a culminar esta celebración de los 35 años en Alicante, con una exposición en el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante, pues es verdaderamente una satisfacción. De hecho, ahora hace tres días acabamos de presentar la exposición de alguna forma en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la última colección, y bueno, pues ha estado la vicepresidenta, y ha sido un momento muy emocionante, porque verdaderamente para nosotros era importante. Hemos recorrido todo el mundo con bandera a Alicantina, y sin embargo, no habíamos hecho presentaciones allí. Luego hay unas cosas de tu trayectoria que me hacen mucha gracia. Por ejemplo, también confirmame si esto es verdad. Estás en un avión, y tienes al lado a Rocío Jurado. Y Rocío Jurado, no sé si ve un diseño tuyo en una revista en el avión, y te comenta, pues mi hija dice que tengo que ir... Ella no sabe quién eres tú, ¿no? Y te comenta algo así como, pues mi hija quiere que vaya más moderna en los espectáculos, y yo, este diseñador, no sé quién eres. Y dices, soy yo, cuéntame eso. Pues estamos, ella está viendo la revista Ronda Iberia, estamos sentados una ala del otro, con un asiento en medio que dejaba vacío en Iberia, y cuando está ella con la revista, ella está viendo, se quedaba parada en las hojas de moda y tal, ¿no? Y yo no quería presentarme ni decirle nada, yo conocí a su hija y tal, pero no nos habíamos visto personalmente nunca. Y entonces, como veo que está tanto, entonces le digo, ¿te gusta la moda, verdad, Rocío? Y me dice, pues sí, claro, entonces se pone a hablarme, tal y cual, y digo, ¿y tus diseñadores favoritos? Dice, pues, Victorio Luquino, y el otro, y el otro van a hablar. Dice, y uno que tiene un nombre muy raro, que no sé cuál es, que siempre me gusta que mi hija me dice que no sé qué. Digo, ¿será Aníbal Laguna? Dice, ¿eso? Digo, pues encantado de conocerte. Y luego, bueno, pasará la historia que la vestiste para su última gala, ¿no? Sí, en la última gala, bueno, fue un trabajo muy importante, fue un trabajo muy bonito, una gran satisfacción, me siento muy orgulloso y muy honrado. Estaba enferma ella ya, y entonces, ¿no? Estaba muy delgada, estaba extraordinaria. Sí, ella estaba mal y tal, lo que pasa que, bueno, pues se dio la circunstancia de ese proyecto, no era un proyecto de finalización, era un proyecto de inicio, porque era un proyecto que comenzaba ahí, que iban a haber, a lo mejor, espectáculos en teatros, conciertos en teatros. Y entonces, bueno, se hizo un vestuario verdaderamente importante porque la idea era, mi idea era mostrar a una Rocío totalmente nueva, diferente, con otro aire distinto al que conocíamos, y rescatando su verdadera esencia, ¿no? Que es la esencia con la que ella empezó, porque ella era una mujer muy adelantada a su tiempo y una mujer que siempre había vestido moda de alguna forma trasgresora, y en sus inicios fue así. Luego hubo un periodo quizás mucho más romántico, que ella era, ¿sabes?, como mucho más dulce, pero al principio era una mujer muy potente. Muy atrevida. Y muy atrevida. Y entonces yo lo que quería era recuperar esos inicios de... Y ella verdaderamente se dio cuenta de eso, y, bueno, estaba encantada. Bueno, Aníbal, ¿cuándo acabas un desfile? En la Mercedes Fashion Week, en cualquier desfile, Tokio, Milán, Nueva York, me da igual. ¿Qué haces? O sea, respiras después de toda esa vorágine, porque es la parte pública, esa parte en la que sales de tu burbuja y te enfrentas al mundo. Respiras, tomas aire, cantas... O sea, ¿qué haces? Mira, se siente un gran vacío. Y se siente una gran soledad. Yo lo paso mal, ¿no? Realmente hoy lo comentaba con Paloma, la redactora, que me ha recibido encantadora. Sí. Que hoy es cuando empiezo a estar bien. El desfile fue el viernes, y realmente el fin de semana, pues, ¿para qué voy a decir que no? Ha sido horroroso. O sea, horroroso porque sientes un vacío inmenso. ¿Pero por qué? Porque no tienes en qué pensarlo. ¿Por qué? Estás con la siguiente colección, fíjate que ahora tenemos la de novia, que es el día 15 de marzo, pero es como que ha desaparecido algo de ti. En mi caso es así. Ha desaparecido algo de ti, ha desaparecido una parte de ti. Es como... Me imagino que a lo mejor puede ser lo que siente, a lo mejor, guardando las distancias, por supuesto, lo que siente una madre cuando un hijo se va de casa. Y dice, bueno, ya lo he educado, y ahora ya está hecho, ya está diseñado, y ahora le toca a otros venderlo, fotografiarlo, y hacer que crezca, y hacer que tenga una rentabilidad, si es que la tiene, porque las colecciones nunca se sabe si van a gustar o no. Entonces, pero tú lo has dejado ya de la mano, ya en tus manos no está. Claro, vuela solo, vuela con otros. Y entonces esto verdaderamente, pues es esa sensación de vacío, ¿no? Pero lloras. Dura tres días. Como que sueltas, ¿o qué? Mira, no lloras por ese motivo, pero lloras por cualquier cosa. O sea, cualquier tontería, cualquier cosa, te emocionas muchísimo. Estás muy sensible. 48 horas, ¿eh? O vuelves otra vez a la realidad, y estamos en lo mismo, y... Bueno, ahora que has citado lo de las novedades, con esto ya terminamos, pero nos quedaremos más rato, pero tenemos que despedirnos. Vestir a una novia, pero qué responsabilidad. Mira, es una responsabilidad, pero es algo hermoso, es algo muy bonito. Yo recuerdo los inicios cuando inicialmente a mí no me apetecía, porque yo pensaba, ay, qué aburrido, ¿no? Siempre de blanco, y... Pero luego te das cuenta que es que es una... Pasas a formar parte de la historia de la vida de una mujer. Desde luego. Increíble. Tienes que acertar que esté cómoda, que se sienta ella, que se sienta guapa, que la vean a ella, ¿no? Que ella se vea a sí mismo también. Para mí lo más importante siempre, con las novias, además, desde los inicios, es que cuando ella llegue, la reconozcan. Claro. ¿Sabes? Eso de, ay, estás tan guapa que no te hemos reconocido. Eso a mí no me sirve. Eso a mí no me sirve. O sea, a mí lo que me sirve es que estés fabulosa y, sobre todo, bueno, que estés elegante, que es algo... Porque ten en cuenta que esas fotos de ese momento es para toda la vida, es para tus hijos, para tus nietos. Porque además tienes que bailar, levantarte, ir a saludar a todo el mundo. Sí. Hay que hacer tantas cosas en una boda, ¿no? Pero yo sé... Y muchas tienen una ilusión muy concreta y tú te das cuenta de que no van por el buen camino y entonces te cuesta decirles, mira, yo creo que lo mejor para ti, por tu tal... Porque hay que intentar que sea también algo atemporal, porque si es demasiado fashion, enseguida, a los tres años, a los cuatro años, cuando veas las fotos, vas a decir, Dios mío, pero yo... Qué antiguo estaba. Pero yo cómo pude ponerme eso, ¿no? Que está bien que lo veas a lo largo de tu vida en otras fotos, en otros momentos, pero en el día de tu boda, o sea, que sea algo que perdure más en el tiempo, ¿no? Y además siempre se los digo, la elegancia es un juego de magia, realmente, y que se trata de vestir primero el alma y luego el cuerpo. Entonces, mira hacia adentro, piensa en quién eres, qué quieres, qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a mostrar, y a partir de ahí vamos a funcionar y vamos a trabajar y erige con juicio. Aníbal Auna, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué música estaría sonando en ese faro. Bueno, yo veo el faro no como me lo muestran siempre, como algo solitario, yo daría una gran fiesta, y sobre todo con todos aquellos que no están. Sería una fiesta de luz. ¿Tú eres tu abuela? Por supuesto. Sí. ¿Y qué sonaría? Sonaría un bolero. Seguramente, que eran los que le gustaba a ella. Sí. ¿Cuál podríamos elegir? Pues de Armando Manzanero. Contigo Aprendí, o Reuno Márquez Lasuras, o debajo de la mesa. Cualquiera de ellos. Qué alegría reencontrarte con tu abuela, ¿verdad? Creo que le daría las gracias por todo lo que me enseñó. Aníbal Auna, ha sido un placer esta conversación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Ha sido muy bonito. Buenas noches. Contigo Aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo Aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo Aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo Aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo vivir mañana El Faro con Mara Torres El Faro con Mara Torres Déjame No juegues más conmigo Esta vez En serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada Que ahora ya Puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Hola Buenas noches El Gin y el Jan Del ensayo Con los instrumentos No me gustaba nada Ensayar con la flauta dulce La canción impuesta Para el examen Por ejemplo La de San Serenidad Si no tapabas bien El agujero de la flauta Salía ese sonido estridente Y sí Me encantaba Subir al coro Y ensayar con las guitarras ¿Por qué? Pues porque luego Nos quedábamos Cuando terminábamos El ensayo A tocar canciones Pues de Duncan Du Los secretos Déjame Qué bonito recuerdo Besos Maite de la Mancha No hay nada Que ahora ya Puedas hacer Porque a tu lado Yo No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Ensayar el dedo del músico Tengo el horario Bordadito de ensayos Esta semana Fareros Que tengo un concierto El viernes con el coro Y está todo patas arriba Mañana también Concierto ¿Hemos ensayado? No Vamos a ensayar Tampoco Nos hemos pasado Todo el fin de semana En la cama con fiebre Y bueno Mañana cantaré con esta voz Así Un toque interesante Pero tengo un tema Muy importante ¿Será que alguien En el faro Tiene un contacto En el Vaticano Que me pueda ayudar A que a mi madre Le den el título De santa en vida Porque se ha tragado Mis ensayos de violín Viola Piano Canto Y ahora mi hermano Que practica siete horas al día Siendo rapero Así que esta mujer Yo creo que se merecía Algo mejor Bueno chicos Que yo me voy Que mañana por la mañana Tengo un ensayo Ya os escucharé Antes de ir de camino ¿Vale? Un abrazo María La farera sin mar Desde Katmandú Buenísimo Esto que cuenta Farera sin mar Desde Katmandú Que se ve que tiene concierto Con el coro En unos días Está en ensayos Pero lo de Un contacto en el Vaticano Para que hagan a mi madre Santa en vida Porque a ella Le ha oído tocar Piano Violín Todo Y hermano rapero Lo tiene todo En esa casa No ha faltado un perejil En cuanto a música No, no Todo muy bien Los chicos de la pandilla Tenían un local de ensayo Y allí íbamos a verlo Un día mi amiga Patria Y yo nos quedamos solas Ella voz y guitarra Yo a la batería El estilo escogido Grun Sin saber Pero con fuerza Y al compás Por la complicidad Que nos caracteriza Sacamos lo mejor De nosotras El final fue apoteósico Nos aplaudimos Ollamos Gritamos Desde fuera Sonaría fatal Para nosotras La mejor de las canciones Jamás interpretada Minucha Aliquindo Mi hermana y yo Trabajamos en la misma empresa Hace como 8 o 9 años Un compañero nos lió Para correr la carrera popular De empresas Nuestro nivel runner Era tal Que mi hermana Me decía Que teníamos que quedar Para ensayar la carrera A día de hoy Ya nos podemos considerar Corredoras populares Señores que corren Bueno Pero según mi hermana Nosotras seguimos sin entrenar Nosotras ensayamos Porque vernos correr Es todo un espectáculo Un beso es Kaliagur Ay cuadrilla de fareros Ensayar Pues yo a veces digo Vina Voy a hacer que soy actriz Cuando tengo que ir a algún sitio Digo a ver cómo lo hago Voy a imaginarme que soy actriz Y hacerme la tonta Y interpretar un papel Que es mi vida Porque es que claro Hay sitios que madre mía Lo necesitas Y ensayar en el espejo Pues también a veces ensayo Pues si tengo que decir algo O tienes que hacer una entrevista La vida es un ensayo Nunca mejor dicho Soy apure y viva Hola buenas noches Tibufarera Yo no tengo dudas Si tuviera que ser alguien Sería la guionista de la película Porque lo que es de actriz Ya puedo ensayar Sobre todo En el instituto En la universidad Cuando tenía que presentar algún trabajo Ya podía ensayar Que llegaba el momento Y me entraba un miedo escénico En el momento que alguien Pienso que alguien me va a juzgar Lo que decíais ayer Con Pilar Castro Y es que me bloqueo Es como si se me pusiera Una pinza En las cuerdas vocales Y empiezo a titubear Empiezo a dar circuloquios A soltar coletillas Se me va el vino en catas Al final no digo nada Y de hecho los audios Porque me escudo con el seudónimo Si no, no sé yo Y este Va sin ensayos Lo he pensado Y lo he soltado Que sea lo que Dios quiera Polinesia 74 A veces a lo mejor así A la primera Muchas veces Nosotras Vemos en el Whatsapp Del Faro Que habéis enviado Tres, cuatro Cinco notas de audio Todas eliminadas 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 Y bueno Luego quedan muy bien Pero igual también La espontaneidad Suele quedar bien A veces Aunque bueno Lo hacéis de forma natural Así que Que voy a deciros Aquí Farera Sin más Decíamos Coro Ensella con el coro Minucha Sus colegas Tenían un local Para tocar Dana Scali Ensaya Para las carreras De la empresa O sea Ensayan corriendo Entrenando Apure Me ha hecho mucha gracia Con esto de Que ensaya caras Y se imagina como actriz Polinesia guionista Pero atentos A modelo con ciática Porque su nota Va hoy Con sorpresa Buenas noches Fareras Fareros Mara Equipo Siempre me he preguntado Si los creadores de contenido Esta gente que Suben vídeos A las redes sociales Ensayan Antes de Ponerse delante De la cámara O del teléfono Y contar su historia Algunas son Realmente largas Divertidas Y parecen bastante Improvisadas Por ejemplo El chico que conocimos En la pandemia Que salía con la taza Con el pijama Miquel Ángel Martín Tú no mandas Por ejemplo ese Me he preguntado Más de una vez ¿Ensayará? Escucha Escucha la modelo Tú me has llamado A uno Mira Tú no puedes mencionar Tú no mandas Porque yo escucho Tú no mandas De la boca De mi modelo Y de repente Hago chas Y aparezco a tu lado Hombre Por favor Que si ensayo Yo Yo como voy a ensayar Los vídeos Te digo una cosa Si yo ensayara los vídeos Otro gallo cantaría También te digo Si yo ensayara los vídeos Yo me pondría Aunque fuera Un chandita Un chandita Que me hice viral En pijama Que he enseñado Hasta las bolitas De los pijamas Las batas Los pijamas Las camisetas Las bolitas Es que lo he enseñado Todo Lo he enseñado Todo Pero la naturalidad Ante todo Yo no puedo ensayar Los vídeos Criatura Porque después No me saldría Yo lo pienso Durante el cafelito Y después Pues suelto Lo que se me viene Por la cabeza No me sale Yo admiro a la gente Que ensaya Y se escribe sus guiones Y esas cosas Porque sale mejor La verdad Sale mejor Yo soy del directo Yo soy de sortar Lo que se me pasa Por esta cabecita loca Y después Bueno La gente me dice Ay es que eres muy natural Y tan natural Chiquilla Si lo estoy contando Aquí en vivo Y en directo Y ya está Yo soy el anti influencer Y aquí Ahora quiero yo Mañar un besito A esa gente bonita Que hace el faro Que nos ilumina Las noches Hombre por favor Y un besote cariñoso De una modelo Conciática Que os admira mucho Nos ha dejado Miguel Ángel Martín Con modelo Conciática Esta nota Para hoy Pero ¿Queréis saber Quién es Miguel Ángel Martín? Que se ha hecho Muy 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 famoso Con sus vídeos Soy yo No me había conocido Porque me he cambiado El pijama Pero soy yo Que quería hacer Un llamamiento Aprovechando Quería Que dejéis Dejéis De mandarme Tutoriales De cómo Lavarse las manos De verdad Que nos hemos enterado Nos hemos enterado Yo por lo menos Me he enterado Que llevo 42 años Lavándome las manos Fatal Yo no sé La de cosas Que me he podido Llevar a la boca Y lo estoy pasando Regula Pero bueno He hecho Borrón y cuenta nueva Pero mira Que me he enterado También me ha hecho Muchas gracias Hasta que he dejado Fan Fatal Que es El calienta Que sales Y pero al final Nada Hola ¿Qué pasa fanfareros? Regreso al EGB Poneros en situación Función Fin de curso O de navidad Esto no me acuerdo muy bien Habíamos ensayado Hasta reventar Uno de los números musicales De Gris El de Gris Lighting Es el de los coches famosos Una pasada Yo no podía Estar más entusiasmado ¿Y qué pasó? Que nos castigaron Y nos dejaron sin hacerlo Después de tanto ensayo El caso Es que no me acuerdo El por qué Y si no me acuerdo No pudo ser tan grave ¿No? Digo yo De lo que no me olvido Es que no me dejaron Ser John Travolta Por un día ¿Puede haber algo más trágico? Desde Valladolid Soy fan fatal Puede haber algo más trágico Que estar ensayando 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 Y quedarte con las manos Qué horror Que diría Cornella Ahí está Marisa Bailando A ella le hubiera gustado Seguro que salió En la GB En el instituto A darlo todo En plan Olivia Newton-John Sí, sí, claro Vamos a saludar a Mañico Que no se va a parar Suena la vida Mañico, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Mañico, despierto A estas horas, ¿no? Trabajando Trabajando Que... Ay, ahora no sé Si tú tienes siempre este turno O lo vas cambiando Mañico Lo tengo fijo desde la pandemia Después de la pandemia Ya cogí este turno Y desde entonces Fui fijo de noche En Mañico Que le dio un besico al jalón Así es Sí ¿Y qué haces a estas horas? ¿Trabajas en qué, Mañico? Estoy en una multinacional Ferroviaria Trabajando Vale De electricista De electricista ¿Y te acostumbras Al turno este Todo el tiempo? Sí, la verdad es que lo llevo bien Vale Llevo bien Llego a casa Espero a los chicos Los llevo al coli Y luego ya me echo a dormir Vale Esta tarde en la ventana Estaban hablando de eso De los horarios cambiados De gente que tenemos horarios cambiados Nosotros Luego la gente también Que entra a las 5 de la mañana Por ejemplo O a las 2 de la mañana Y sale a las 8 o a las 9 Y estaban a ello pensando Pues nada Que nos llamen a nosotros Que somos expertos Pero de verdad Nos podíamos entrevistar En cualquier programa Que tenga que ver Con vivir con los horarios cambiados Sí Bueno, bueno Mañico ¿Ensayar o improvisar? Ensayo Ensayo Tú cuando dejas las notas de audio Las ensayas Sí, la verdad es que sí Y sobre todo las que hago con los chicos Que las tenemos que ensayar 6 o 7 veces por lo menos ¿Qué tal está tu niño? Muy bien Ahora Acabando la etapa Eso decías el otro día No sé si entró Tú no te has dicho Vale Termina la Entró Termina primaria ¿Y ahora qué tenéis que plantearos? Si pasa a la colegio Educación especial O sigue En el instituto En el cole En el cole ¿Y vosotros qué queréis? Pues estamos ahí Dudando En principio Queremos que siga en el cole Por todo el tema social Pero curricularmente Lo vemos muy Muy alejado De las expectativas Que tiene que llevar Pero vamos Estamos en principio Creo que lo vamos a dejar Un año para probar Y si no Ya estamos mirando también Coles de educación especial Ya ¿El qué quiere? Él quiere seguir con sus amigos O sea Quiere ir al instituto Al instituto Sí Con ellos Porque es en el mismo colegio Y pasan Pasan todos A las mismas clases Los mismos amigos Entonces él quiere Seguir ¿Es el único niño Con síndrome de Down Que hay en la clase? Sí Hay otro niño más pequeño Con síndrome de Down En el cole Pero en su clase El único Bueno Pues ya nos irás contando Sí Ya irmos Contando cómo va la cosa Cómo va la cosa Bueno A ver Mañico Dale al Sol a Navidad ¿Qué es? Bueno Escuchando el Sol a Navidad Desde el primer día que lo oí Me veo en casa de mis padres Cogiendo el cortacetos eléctrico Y cortando el seto del jardín O sea Sería Una cortadora Un cortacetos Un cortacetos Estaría bien Porque hemos pasado De la tijera Que a mí me dejó Alucinada La tijera que se carga Con batería Para cortar el seto Que me la voy a pedir Para los próximos reyes Y hemos pasado A la cortadora Tradicional El cortacetos Tradicional ¿No? Sí ¿Ah? Borja ¿Se va a llevar Mañico a casa El premio imaginario? No No Vaya pues Pues nada ¿Cómo te quedas? Eh Planchado Planchado Te quedas planchado O sea No es una cortadora De setos Y ni siquiera Es un fiu O sea ¿No tiene nada que ver Con la jardinería Borja? Ah sí Ah Ah sí Sabrá que seguir buscando Un tema de jardinería Pero no cortadora De setos No Perdón Perdón Mara Perdón Tiene que meter baza Elena Ya estamos con el lío Es que ¿Sabes qué pasa? Que sabía yo Porque estaba viendo A Lala y a Borja Haciendo aspavientos Que sabéis Ese momentazo En el que yo vea Los dos miembros del equipo Discutir por el sol de la vida Estamos reñendo Por pinganillo todos Jardinería Borji Jardinería No Lala está conmigo Dos contra uno Jardinería No Jardinería No Y entonces Borja ¿Por qué nos ha dado Una jardinería así? Borja está hoy como caótico Porque En realidad quería darle Como un mini few Pero luego Ha pensado que no Estamos aquí los tres riñendo Muy complicada Muy complicada La gestión de esta apuesta Del máñico Máñico Nos estás metiendo En un bonito jardín Nunca mejor dicho Mi frase favorita Bueno Bueno Venga Máñico Lo dejamos aquí Pero ya empezamos a ponernos todos nerviosos Ya veo que sí que no Que por qué has dicho esto Que si es jardinería Pero Todo eso Así que Vale Ya nos irás contando Cómo va la cosa con Adrián Máñico Venga Un besito Adiós Adiós Muy complicado Muy complicado Esto es muy complicado Menos mal Bueno Menos mal Que no lo acertaron El otro día Buenafuente Y Francino Ni hubo ningún despiste parecido Porque ya solo faltaba Que a Buenafuente Le meterais un despiste Estos El primer oyente Bustamante Rosa de España Lo más de lo más Y ahora los tenemos un poco En tu cara me suena Vámonos La verdad es que si saliera Todo lo que hace Todas las barbaridades Que hacemos En los ensayos En los ensayos Hay veces que a mí Se me va la pinza Y hago mucho el animal Hay una cosa que me gusta Mucho en los ensayos Y por eso yo creo Que soy así tan dinámico Y es porque Ellos nunca saben Lo que les puedo proponer Lo que puede pasar Entonces ellos están en la alerta Entonces al estar en la alerta Están mucho más predispuestos Esto es humillante Menudo cachondeíto Mal No se lo pasan No, 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 no Para nada, para nada Para nada Y una de las grandísimas Reinas de estos ensayos Fue Silvia Abril Que claro Si ya ella tiene Una gracia natural El tándem Silvia y Ángel Yácer Es una apuesta Asegurada Celia Cruz Tiene la boca más grande De lo normal Perfecto Esta sonoridad de la O Es la que tiene Celia Cruz Todo aquel que sepa que Es que ella Ella cantaba como Shakira Shakira un poco Ella podría ser la madre de Shakira La madre negra de Shakira Y para arriba Y para arriba El acento cubano Lo tengo A ver Ay mi amor Todo es muy lento Muy pesado Vale Con esa boca grande Con ese acento cubano Tú lo que tienes que hacer Es decirle a la gente Que se deje de historias Y que sea feliz Ay vamos al carnaval Sí Mucho azúcar Yo soy más de stevia Pero El viernes va a ser Azúcar Te remato Azúcar Los ensayos de Celia Cruz Fueron geniales Pero los de la canción De Don Diablo de Bosé Eso Eso no tiene nombre Don Diablo Oye tan rápido no va Claro que sí Silvia ¿Qué? Como tienes problemas de dicción Porque yo te veo Vamos a decir esto rapidito Pancho plancha con cuatro planchas Qué celso Hombre para que aprendas a hablar Venga Pancho plancha con cuatro planchas Pancho plancha con cuatro planchas Pancho plancha con cuatro planchas ¿Con cuántas planchas te crees que plancha plancha? Oh macho Menudo jeroglífico No entiendo ni jota Don Diablo se ha escapado Tú no sabes la que ha armado Ten cuidado Yo lo digo por sí Anda por rincones Y se esconde en los cajones De la presa Que decide conseguir Seguir Si sigue así Yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña Como goza cuando guiña Este trabalenguas se las trae Pero luego le dijo Que la mejor técnica Para pronunciar estupendamente Es repetir A toda pastilla Camarón caramelo Camarón caramelo Camarón caramelo Oye ni tan mal Camarón caramelo Camarón caramelo Camarón caramelo Uy qué difícil A ver tú Camarón caramelo Camarón caramelo Camarón caramelo Ay la tercera es la que siempre falla Camarón caramelo Camarón caramelo Camarón caramelo ¿Qué te pasa? Telita eh Con el truquito de yacer Aunque una lo ha superado con éxito Surripuntos Pero lo que él domina realmente a la perfección Es contextualizar las historias de las canciones Y dramatizarlas Hacer que los artistas Se metan verdaderamente en la historia Hagan una inmersión completa más bien Chenoa Niños de Nicaragua Tema Sueña Es que no puedo No me sale Es que piensen otra cosa Pero bueno Bueno pues yo quiero que piensen Los niños de Nicaragua Ahora Niños de Nicaragua Pues el amor de Dios Sueña Que no existe en frontera No, no me estás animando No me estás animando a una mierda O sea No me estás animando a una mierda Me dije Uff Que me lleven los demonios Sueña Que no existe en frontera Oye que bien suena todo grabadito Y bien producidito eh Pero lo mejor de Chenoa No eran estos ensayos Eran los que hacía con Bisbal Que había un ñoñeo No se puede jugar contigo eh Por favor David no te rías O sea Espera un momento Desde que empiece Hasta que acaba Por favor No me hagas reír Pero si no he hecho nada Has hecho el paso del astronauta Y si haces el paso del astronauta No hagas eso Claro Mírame Ahora no puedo quitarme la sonrisa Chaf chaf Que bien Cuanto amor Escondido Escondido Solo por amor Ay Bisbi Ay Bisbi No me hagas reír Con el paso del astronauta Que no puedo quitarme la sonrisa Que no puedo quitarme la sonrisa de la cara Ay que bizcochitos más lindos eh Mi corazón palpita como una patata frita Y ya para terminar Y ya para terminar tenemos a la grandísima Rosa López Rosa de España Que va a ella venidita arriba en el casting de OT y dice que lo que domina a la perfección Son los temitas melódicos en inglés ¿Qué es lo que cantas más a gusto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Qué tipo de música es la que te gusta más para cantar? Ah, ah vale La que te sale mejor Pues tipo un hombre Una canción melódica gustosa Pues la puedes cantar mejor ¿Cómo cuál? Pues por ejemplo Además de Winnie Houston De esto que yo suelo cantar por aquí En inglés Temilla así Vamos allá ¿no? Pero claro Luego llega la hora de la verdad Y pasa lo que pasa con los idiomas Ay, madre mía Pero ella era una fantasía de concursante Da igual el idioma que le pusieran Y quedó en el recuerdo de todos nosotros Por ser la persona que más dignidad y salero tiene Cuando mete la pata Ay, que me he equivocado Con tu mano en la mía Más fuerte estaré Quizá nunca haces dar Me he equivocado ¡Qué vale! ¡Qué vale! Yo me quedo pensando que de la astronauta a la cobra Bisbal Chinoa exactamente es un paso Pequeñito No Adiós Adiós Esta canción me mola a casi todo el mundo Dentro de mi vida Dentro de mi vida Donde se ha creado todo Donde están todos mis miedos Donde entro si estoy solo Donde guardo mis caricias Como si fueran tesoros Donde tengo mis sonrisas Escondidas como el oro Lejos de tu vida Dentro de la mía Última hora de este Faro Ensayar Sé que hay mucha gente pendiente de la entrevista Que vamos a hacer ahora en unos minutos Al neurólogo Francisco Moniche Que ha hecho ese ensayo clínico Con resultados muy esperanzadores Para los pacientes de ictus Pero queríamos abrir esta nueva hora Con el canto del loco En el local de ensayo Con esta canción será La grabación la podéis ver en Youtube Y es de hace 16 años En el centro de mi vida Donde ha nacido todo Donde estoy yo de pequeño Donde escucho, creo yo Un estayo que me impida Acercarme y no estar solo Donde primero me ha llevado la palabra Ensayar ha sido mi infancia Porque yo estaba en el grupo de teatro del colegio Y ensayábamos todos los lunes Y todos los miércoles Para ya por fin representar la obra A final de curso Y es algo que tengo pendiente Para cuando esta gente crezca Y yo tenga un poquito más de tiempo libre A ver si me busco un grupito de teatro Porque me encantaba Y la verdad es que lo echo de menos Y otra cosa que tengo que ensayar muchas veces Son los audios del faro Porque empiezo a grabarme Y se me traba la lengua Hay mucho ruido No digo las cosas como las quería decir Se me olvida algo Y al final termino grabándolo Cuatro o cinco veces Hasta que consigo Dar con la forma definitiva Do granos, soy ro... Ah, o me cuelo de tiempo Que también pasa muchas veces Que es que dais muy poquito tiempo Hija Mi madre siempre decía Que si vives lo suficiente Vas a ver igual dos o tres veces o más Cómo cambian los consejos dietéticos Que ella había visto por ejemplo Como el agua Beber agua era muy bueno Luego muy malo Luego muy bueno Con el pescado azul lo mismo Con el aceite de oliva Bueno, con cantidad de cosas Y siempre decía Pero bueno ¿Por qué no hacen ensayos clínicos? Antes de dar consejos Y decir tonterías Siempre decía eso Pero ¿Por qué no hacen ensayos clínicos? Y en mi casa siempre nos reíamos mucho Nos hacía mucha gracia Y cuando alguien decía alguna bobada Siempre decíamos ¿Por qué no hacen ensayos clínicos? Antes de hablar Y mi madre se reía Y aquello pues pasó Siempre a ser una chirigota Aunque luego decía mi madre Ensayos clínicos Luego seguro que los pagan Las empresas Las azucareras O las empresas de refrescos Y nada Y ahí sabíamos Más risa Soy Luisa de Sevilba Buenas noches Mara equipo Farero Fareras El día lunes Me entero que un conocido Va a dejar un puesto de trabajo Hoy martes Voy a hacer El currículum VITAE Para mañana miércoles Presentarme En recursos humanos A postularme por el puesto Imagínense Que desde el lunes Mi cabeza Está ensayando Cómo encarar La conversación Les mando un abrazo Leo Desde Montevideo Y dentro del amor Existe una mitad Que da miedo pensar Que da miedo afrontar Y que se acaba Cuando tú quieras Eso cambia Su color Su color Y hoy cambiaré Pensar Por dejarme llevar Voy a intentar Mostrar Lo que hay que regalar Con la mirada Seguro que mi cara Gana Dentro de mi vida Donde se ha creado todo Donde están todos mis miedos Donde entro Si estoy solo Se me ha olvidado Se me ha olvidado el chelo Perdonadme Chelo Basta, bonita Basta, bonita Que se ha olvidado ¿Qué se le apetece? Canciones Si os apetece O vuelve O volverá 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 ¿Voy a ver a nadie? Sí ¿Me se escucha? Claro, es que es el ensayo Que hacen En el local está chulísimo Este vídeo Ya veis Tenéis la grabación Si queréis completa en Youtube Y ya nos contará Leo de Montevideo Cómo va Esa entrevista de trabajo Y según escuchaba Leo de Montevideo Me he acordado De Javier de Denver Que no sé dónde andará Pero que lleva bastante tiempo Desaparecido Unos días que no sabemos En qué punta del planeta está Bueno, vamos a esta entrevista Que tenemos preparada para vosotros Porque yo creo que interesa A un montón de gente Os cuento Ayer La revista The Lancet Neurology Publicó los resultados De un estudio liderado Por el Hospital Universitario Virgen del Rocío De Sevilla Que avala La eficacia Del tratamiento Con células madre Para luchar contra las secuelas Que producen los ictus En los pacientes Este es el mayor ensayo clínico Realizado hasta la fecha En este campo Y el coordinador del equipo Es el doctor Francisco Moniche Jefe de planta de neurología Y de la unidad de ictus Del Hospital Universitario Virgen del Rocío Y una eminencia En el ictus Doctor, qué tal Buenas noches Bienvenida Faro Querría lo primero Darte la enhorabuena A todo el equipo Por los resultados De este estudio Que habéis liderado Y que parece Que tiene buenos resultados Pero vamos a ir un poco Por el principio Doctor, qué pasa En nuestro cerebro Cuando sufre un ictus Bueno, pues El ictus Es un problema De la falta de riego Del cerebro Eso conlleva Que inmediatamente En muy pocos segundos Minutos Empiezan a morir neuronas La mayor parte De los ictus El 80% De hecho Son Lo que llamamos Un ictus isquémico Que es que por un trombo Por un coágulo Se tapona uno de los vasos Del cerebro Y es lo que impide Que llegue la sangre adecuadamente Y el otro 20% Sería por una hemorragia Porque se rompe el vaso Y hay una hemorragia Dentro del cerebro Inmediatamente En cualquiera De los dos casos Al faltar El oxígeno Y la glucosa El azúcar A las neuronas Son muy sensibles A esta falta De oxígeno Y de glucosa Y hace que mueran Rápidamente Y tenemos Bueno, pues Un margen de tiempo Muy recortado Para poder tratar Y tratar de evitar En lo posible Los síntomas Las secuelas Y la discapacidad Que produce el ictus Claro, claro Y doctor ¿Cómo se os ocurre? ¿De dónde viene La idea De estudiar los beneficios Que puede tener Un tratamiento Con células madre Precisamente para el ictus? Bueno, pues Realmente esto es Una línea de investigación Que llevamos haciendo Desde hace muchos años ya Sabemos Sabemos que Y tratar de evitar Y tratar de evitar La discapacidad Que produce el ictus Sí, porque Entonces Cuando hablamos De secuelas De un ictus Aunque hay muchísima gente Que lo ha vivido En familiares En amigos El ictus Está presente En la vida cotidiana De un montón de gente Por un motivo O por otro Pero cuando hablamos De secuelas Que puede tener Cuando hay algo Que afecta al cerebro Pueden ser Pues no sé De una a cien O sea De secuelas pequeñas A secuelas gravísimas Sí, efectivamente El ictus Por desgracia Es una enfermedad dramática Porque al final El cerebro Es lo que hace Que seamos personas Que seamos capaces De comunicarnos De relacionarnos Con el medio De movernos Entonces Al final Un ictus Puede producir Unas secuelas De debilidad En un lado del cuerpo Y que nos pueda dejar En una silla de ruedas O incluso en una cama Pero hay otras secuelas Que son Casi tan graves O a veces Incluso más descapacitantes Como el perder el habla O la capacidad Para entender Lo que nos Lo que nos dicen Dificultades En En la visión Pérdida de sensibilidad De un lado del cuerpo Y a veces Problemas también Cognitivos En cuanto a la capacidad De concentrarse Capacidad de tener Una memoria adecuada Con lo cual Realmente hay Una afectación Muy muy importante Y a muchos niveles El ensayo clínico Que Que habéis hecho Y que creo que Habéis realizado En 77 pacientes ¿En qué ha consistido Doctor? Bueno pues Consiste en Administrarle A los pacientes Que han sufrido Un ictus Sobre todo Son pacientes Dentro de los primeros días Después de un ictus En los primeros 7 días Porque ahí es cuando Hay más capacidad De recuperar Ese cerebro Cuando están en marcha Todos esos mecanismos De los que hablaba antes Entonces es un proceso Bastante complejo Pero lo que Lo que hacemos Al final Es sacar las células De la médula ósea Del propio paciente Hacer un procesado De estas células Y luego Administrarlas Vía intrauterial Que es vía A través Como de un cateterismo Dentro del vaso Que llega A la sangre Al cerebro A esa parte del cerebro Que está afectada Y ahí las inyectamos Discúlame Insertáis Esas células madre En el cerebro Del paciente Y aparte Son células madre Que salen Del propio paciente Efectivamente Y los resultados Que decimos Que son muy esperanzadores ¿Cómo se han traducido En estos 77 pacientes? Pues ahí Lo que hemos podido ver Es que había Una reducción En el Porcentaje de pacientes Que quedaban Con secuelas A largo plazo Aquí yo creo Que es importante Destacar Que Que todavía Es un ensayo Que se encuentra En una fase Fase 2 Que llamamos Que es una fase Todavía un poco Preliminar Es decir Todavía necesitamos Hacer más estudios Para poder llevarlo A todos los pacientes Y que sea aplicable A cualquier tipo De paciente Con un hito Pero Lo que sí hemos podido ver Es que A nivel de diferentes escalas Que evaluamos Que miren No solo La cantidad De secuelas Neurológicas Sino también La capacidad De manejarnos En el día a día Porque uno Se haga capaz De vestirse De comer De lavarse De salir a la calle De caminar De forma indeviniente Pues en esas escalas Hay una mejoría En el porcentaje De pacientes Que consiguen Una independencia Claro Es que Lo comentabas Hace un momento Es tan esperanzador Cualquier avance En enfermedades Que limitan Nuestra vida cotidiana En nuestro día a día Que claro Al ver publicaciones De este tipo Entiendo que Un montón de gente Dirá Lo quiero Lo quiero para mi familiar Cuando lo voy a poder conseguir Entonces está Es importante destacar eso Que es un ensayo clínico Que está en fase 2 Entonces ¿Cuánto podría quedar Doctor Hasta que esto Pudiera administrarse Como dices A los pacientes Que lo necesitaran? Es difícil de decir Pero es verdad Que este proceso Muchas veces Lleva años De investigación En nuestro caso Este ensayo Nos ha llevado 7 años de esfuerzo De pedir becas De investigación De muchísimo esfuerzo De mucha gente Con lo cual Es un proceso Que por desgracia Nos gustaría ir muchísimo Más rápido Pero es verdad Que conlleva Una serie de tiempos Que hace que Bueno Que al final Pueda prolongarse un poco El poder acceder A este tipo De tratamientos De forma generalizada Pues a día de hoy Por desgracia Todavía no está disponible Para todo tipo De pacientes Sigue siendo En un Contexto De un ensayo clínico Con todos los Requisitos Que eso conlleva De comité de ética De un consentimiento Informado Etcétera Jolín Ojalá fuera rápido En este caso Siempre tenemos Mucha prisa Pero bueno Vamos a hablar De algo De lo que siempre Habláis los neurólogos De lo que habláis Muchos los médicos Que es de la prevención O sea Los ictus Ocurren Pero es muy importante Que nos demos cuenta De que alguien está Viviendo O padeciendo Un ictus Incluso nosotros mismos Para pillar a tiempo Y que tengan Las menos secuelas Posibles Entonces ¿Cómo nos Damos cuenta de eso? ¿Cómo identificamos El ictus? Pues el ictus Bueno Como afecta al cerebro Puede dar Muchos síntomas Pero los síntomas Más frecuentes Pues son Perder fuerza De un lado del cuerpo Que de repente Tenga uno la boca torcida O perder fuerza En el brazo O en la pierna O todo a la vez O que la mitad del cuerpo Se quede acorchada O de repente Tener dificultad para hablar Cambiar palabras O decir cosas Sin sentido O perder visión De manera brusca Tanto por uno O por ambos ojos A la vez Y a veces Todo eso Puede ir asociado A una cefalia intensísima Que la gente El paciente describe A veces como la peor De su vida Pero no siempre aparece Un dolor de cabeza De hecho En este tipo de enfermedades Por desgracia En el ictus No siempre hay Un dolor intenso Que muchas veces Es lo que hace A veces acudir a urgencias Entonces Cuando uno tiene Una pérdida de fuerza Por desgracia Seguimos viendo pacientes Que si no es una cosa Que les tira directamente Al suelo El paciente Tiende a quitarle importancia Porque no les duele Y seguimos viendo pacientes Que dicen Bueno me voy a acostar A ver si se me pasa Y mañana Estoy mejor Y cuando se levantan Por la mañana Siguen con los síntomas Acuden Y ya han pasado Muchísimas horas Y en muchos casos Ya no podemos hacer Determinados tratamientos Que solo podemos hacer En las primeras horas Claro También importante Doctor Para los familiares O sea Si vemos Que nuestra pareja O nuestro padre Quien sea De la familia Está teniendo Estos síntomas Que estás describiendo Que de repente Le cuesta hablar O que torce la boca O que tiene paralizada Una parte del cuerpo O un dolor De cabeza brutal Que muchas veces Por no escandalizar Decimos No, no Pues eso Acuéstate un rato A ver si se te pasa Y ese acostarse un rato Son minutos En los que se pierden Millones De neuronas Y es lo que después Puede tener secuelas Más importantes Entonces ¿Dónde hay que llamar Doctor? ¿Al 112? 112 Efectivamente Eso es lo más importante Llamar inmediatamente Ahí hay un sistema Bueno Que llamamos El código ictus Que es Ante una serie De síntomas Característicos Del ictus Y con poco tiempo De evolución Se activa El código ictus Que es un sistema De prioridad máxima De atención Del paciente Al mismo nivel Que si uno tiene Un accidente de tráfico Un politraumatismo O un infarto de corazón Son las tres grandes prioridades Que hacen que El primer recurso Disponible de una ambulancia El primer médico Se active Y no solo eso Sino que además La ambulancia Una vez que llega Avisa también al hospital Y nosotros lo recibimos En la puerta de urgencias Para tratar de que El tiempo sea el menor posible Entonces No es bueno Coger el coche Ir al hospital Porque estamos perdiendo tiempo La misma ambulancia Ya empieza a hacer Tratamientos Y empieza a hacer Cosas que son importantes Y además Más alerta A todo el equipo Dentro del hospital Para poder actuar Muchísimo más rápido Bueno Doctor Francisco Moniche Muchas gracias Por atendernos En el Faro Insisto Enhorabuena Metíamos justo al principio En el programa La nota de audio De una compañera nuestra Cristina Lasvines Que hablaba precisamente De la importancia De los ensayos clínicos Y también De las fundaciones Que muchas veces Ayudan a financiar Estos ensayos clínicos Que luego se convierten En tratamientos Decía que invertir En este tipo De investigaciones Desde luego Es invertir en vida Y era una de nuestras Importantísimas apuestas Para este Faro Insayer Hablar de los ensayos clínicos Enhorabuena otra vez Y muchas gracias Pues muchísimas gracias Buenas noches El Faro Con Mara Torres Tenía tantas ganas De entrevistar A este doctor A este número uno En investigación Con células madre Para luchar Contra las secuelas Que producen los ictus Porque hay tanta gente Que tiene un familiar Un amigo Un padre Una madre Que ha sufrido un ictus Que eso Que tenía muchas Muchas ganas Entrevistarlo Ya habéis oído Lo que ha dicho Ante cualquier Signo Señal De ictus Boca torcida Dolor de cabeza Exagerado Falta de movilidad No hay que esperar O sea No hay que decir Me voy a la cama A ver como estoy mañana O vete a la cama Acuéstate un rato A ver si se te pasa Hay que llamar Al 112 Código ictus Para que rápidamente Se ponga en marcha La maquinaria Porque lo ha dicho Un minuto Supone la muerte De millones de neuronas Y puede tener Consecuencias irreversibles Así que Por supuesto Investigación Por supuesto Ensayos clínicos Pero lo primero de todo Prevención Estar muy alerta Ante cualquier signo Paloma ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Que estoy deseando Saber por dónde Has llevado A los gran villeros A la palabra ensayo Porque aquí ha salido Mucho lo de ensayar Las notas de audio Ensayar con la flauta dulce Local de ensayo Discursos Ensayados O improvisados Pero no sé Qué has podido preguntar A tu gente Pues mira Hemos empezado Por el colegio Bien Porque si hay un ensayo Clave De un niño O una niña Es el del baile De fin de curso Ah claro Claro El que se quedó Fafatada sin hacer Después de ensayar El numerito de gris Pues eso decía Una gran viera Es que todas se han ido Al baile de fin de curso Pero fíjate Con lo que me he encontrado En la calle Porque es un despedida Soltera Entonces le estamos Haciendo pruebas Hasta que lleguemos Al destino Que bailar el vals Con una persona De pequeñas ¿Qué hacíais? ¿Qué teníais que ensayar? Es decir ¿Qué trascolares? Pues eso ¿Hacíais teatro? Sí Un baile de fin de curso A ver Para un momento Que no me he enterado No me he enterado He tenido un momento Buena fuente Con la gran vía Vaya No me ha salido bien La sorpresa O sea ¿Qué es? ¿Hablan del baile de fin de curso? ¿Hablan de la función De fin de curso? Eso ahora después Pero la cosa es que Cuando yo me he acercado A unas chicas Una de ellas Vestida de haba Digo Disfrazada de haba Me dicen Es que estamos De despedida de soltera Entonces le estamos Haciendo pruebas Y la chiquilla Se ha tenido que poner A bailar con uno O un vals Y una de las pruebas Se ve Que yo he participado En ellas Que es que han hecho Una entrevista en la radio Ah claro No me enteraba Estas horas Esto era De nivel Y luego ya Les he preguntado Por la palabra De ensayar Y ya hemos empezado Con el baile De fin de curso Para arriba y para abajo Vale pero esto El arranque de esta barra Es momento ABA Momento de despedida de soltera Momento de despedida de soltera Va Porque es un despedida de soltera Vale Entonces le estamos Haciendo pruebas Hasta que lleguemos Al destino Que Bailar el vals Con una persona De pequeñas Que hacíais Que teníais que ensayar Es decir Que tras colares Pues eso Hacíais teatro Sí Un baile de fin de curso Bueno Que maravilla Ya ves Que recuerdo más bueno En verdad Uy yo me divertía muchísimo Los bailes de fin de curso Creo que es el puntazo De ensayar de pequeño Salían muy bien Muy bien Porque todas nos lo tomamos Súper en serio Era el momento De actuación Y de que todo el mundo Te viera ahí Dándolo todo Había peleas Había Sí 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 Había peleas de leonas Sí Sí Eso que éramos muy pequeñitas Pero sí A ver quién se ponía En la primera fila Eso era lo máximo Yo lo hago mejor Yo voy a primera Y luego bueno Pues te tocaba donde En verdad Como lo hiciese Según lo hiciese Pero eso sí Todos empezábamos igual Creo que últimamente Están las redes Todos agachados Y empezábamos levantando Los brazos hacia los lados Eso era el inicio De todo baile De fin de curso ¿Qué recuerdas? Pues mira Yo me apunté a teatro Porque era hiper tímida Y entonces me apunté a teatro Para empezar a ¿Y eso salió de ti? ¿Cuánto años tendrías? Pues yo tendría como nueve años Y entonces empecé A apuntarme a teatro La monjita No hacía más que regañarme Porque lo hacía fatal Porque me daba vergüenza todo Pero poco a poco La verdad que bien Y me sirvió mogollón Y todas las obras de teatro Eran para navidad Y como era un cole de monjas Pues eras del Belén Yo pues ensayaba batería Y piano Y guay Porque molaba mucho Porque estaba aprendiendo A tocar un instrumento Pero mal Porque uno de los profesores Me hizo quitarme del piano ¿Y eso? Porque me dijo Que no tenía manos de pianista Y entonces en los ensayos Se metía mucho conmigo Y me quitó la ilusión del piano Traumita ¿Qué le dirías ahora a ese profesor? Pues que no tiene ni idea Y que para ser profesora Hay que ser empático Y que hay que empujar a la gente A hacer lo que realmente le gusta Y que uno ya descubre Si vale o no vale O si se ve capaz o no Pero siempre hay que apoyar a la gente Claro, menudo traumita Hombre Sí, sí Ay, se me ha oído preguntar a Alejandro Ahora que he escuchado a estas chicas ¿Qué pasaba cuando él ensayaba en casa Y todavía no sabía tocar el piano? Pues no sé, con los vecinos Buen melón Que se te ha escapado Se me ha escapado Sí Claro Bueno, es lo mismo Tocar bien Que empezar a tocar Como cuando estábamos otras comentando lo de la flauta dulce ¿En qué momento a alguien se le ocurrió Que en todas las clases y en todos los colegios Había que aprender a tocar la flauta dulce? Con lo único que es un triángulo ¿No? El triángulo Un triángulo Las castañuelas Bueno, cuidado con las castañuelas Como hablábamos ayer Con las grandieras Con el faro punta Que se volvían locas Punta, tacón, punta Cojo la manzana Como la tiro y la piso Pero No, no Pero Imagínate la flauta dulce No, no Un desastre Con lo estridente que es Cómo se han oído las flautas En los patios de todas las casas de este país Tocando villancicos Tocando series de televisión Tocando Yo qué sé Titanic Todo, todo Ete, Titanic Todo, nada Un desastre La verdad yo creo que a ninguno se notaba bien Bueno, ¿y la segunda parte de la barra? El salseo Mara Torres Salseo Hombre Es que Las conversaciones privadas Pero exacto ¿Salseo en qué? Con la palabra ensayar Pues les he preguntado Vamos a ver ¿Habéis ensayado alguna vez Una conversación personal? Un ex ¿No? Te voy a decir las cosas claras Pues fíjate Cómo dejaron las cosas claras Millones Hombre De estar yo cabreada De decir Espérate Que vamos a quedar para hablar Y te voy a soltar todo Y eso sí De preparármelo mentalmente En plan No quiero dejarme ni esto Y luego soltarlo La que tú dices Aquí estuve El otro día El otro día Que le tenía que poner los puntos A un tío Y me fui como una reina ¿Qué pasó con esos chicos? Que me rompió el cora Se portó muy mal conmigo Y luego me quiso volver a ver Y dije Sí, sí, nos vamos a ver Pero ahora la que te voy a decir Las cuatro cosas soy yo ¿Y qué te dijo? Pues nada Se cayó la boquita Porque tenía toda la razón del mundo Hombre Yo vine Como Vamos Con el pecho ancho Con notitas también Y entonces Llamabas por teléfono Y decías Vale, voy punto por punto Esto, esto, esto Y tenías el papel del ángel Claro, como era por teléfono Nadie me veía Que yo tenía Sí ¿Y en qué situación Has tenido que hacerlo? Pues con mi Bueno, en ese momento Exnovio Sí Bueno, en verdad Ahora es mi marido Lo que pasa es que Lo hemos dejado Y lo hemos vuelto muchas veces ¿Ahora es tu marido? Sí ¿Al que te preparabas? Sí, en el que alguna vez Me tuve que preparar mi guión Para decir Esto, esto y esto Porque si no sabía Que en el día que habláramos No me iba a acordar de todo Yo ahí lo debería hacer Porque cuando ese tipo de conversaciones Improvisar No funciona Aunque te lo prepares antes No funciona Así que creo que voy a coger Ejemplo de Marta Para irme poniendo De punto por punto ¿Puedes decir? Sí, que no Me has dicho la mitad de la mitad De lo que querías decir O te has ido por un lado Por otro O la otra persona Te ha cambiado de tema Y ahí se ha acabado Yo no Yo es que soy muy espontánea Yo es verdad que Lo suelto todo Me siento más cómoda Soltándolo todo ¿Cómo me viene? Y cuando te llega alguien Que tú dices Esto se lo ha preparado Es decir, una conversación así Como importante Lo típico de No eres tú, soy yo Eso me sienta fatal Eso me sienta fatal O sea, sí Es que no Porque no es natural Claro Ahí hay cosas que vienen de antes Y eso Luego Si cuando se lo preparan Es como Te lo sueltan Y dices Te las preparaba a muerte Pues como las entrevistas de trabajo Te voy a rascar Y te voy a preguntar Por otras partes A ver por dónde me sales Y ahí se nota Que se han preparado A mí eso me sienta muy mal Ya, ya Bueno, me ha encantado Esta gran viera Yo creo que se llama Marta A la que le rompieron el Cora Cuando contaba que Los puntos sobre la Sies Y bla, 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 bla Y tal, 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 tal Y que lo estaba leyendo todo Porque era una conversación telefónica Entonces de repente me he encontrado Con la película Con esa escena de película En la que está uno Escuchando a la otra En un plano sale uno Escuchando a la otra Porque Y de repente Se ve a la otra Tomada en el sofá Leyendo el cuaderno El papel Con toda tranquilidad Es brutal Porque tengo que decirte eso Y la otra Brutal Oye, muy eficaz, ¿no? Para que no se te escape nada Pues ahí tienes tu hojica Es que hay que prepararse las cosas Claro que sí ¿No? Y a partir de ahí Igual improvisar No sé No, no, pero Por supuesto Que a mí me ha pasado Nadie Ahora ha pasado a ti también Y a muchos fareros El después, ¿no? Y montarte el speech perfecto Pero después Claro, claro Eso es lo que pasa Que te vas Que te vas Y es cuando te sale todo Increíble Increíble Pero es así Son nada Vale, adiós Adiós Que tengo a Maite Que va a hacer una apuesta Para el sonido de la vida Maite, Vitoria ¿Qué tal? Buenas noches Hola, Caixa Buenas noches Buenas noches Maite Hay que prepararse Hay que prepararse las cosas O todo improvisado Pues Depende Yo pienso que depende De las circunstancias La improvisación es muy buena La improvisación Sí Es que si sale bien No se puede comparar a nada No se puede comparar a nada Pero por ejemplo Esta escena De repente te hacen una cena Amigos, familiares Por lo que sea Un homenaje Por un cumpleaños Y entonces Espera que todo el mundo Esperan todos que digas unas palabras ¿Tú crees que eso hay que prepararlo O que salga lo que salga? Yo pienso que salga lo que salga Porque lo que salga Lo que sale en ese momento Es lo que sientes Ya Creo que es así ¿Prepararse para qué? Si en la vida No, no hay que prepararse para nada Todo viene como viene Ya Y por ejemplo Para dejar a alguien ¿Quieres dejar a alguien? A una pareja ¿Te preparas? O venga Lo que salga también No Me preparo Me preparo Sí Me preparo totalmente Sí Uno lleva su argumentario ¿No? Por esto, por esto, por esto, por esto Por esto Claro Por supuesto Sí, sí, sí 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 Me preparo Porque el dolor viene ya de antes Entonces Ya te preparas Para hacerlo en efecto Con lo cual Hay que prepararse Sí, sí Mentalmente y dialécticamente ¿No? O sea Las dos cosas Totalmente Es muy duro Sí, sí, sí Bueno Sí Muy duro A ver A ver, Maite Él suena la vida Si nos llevamos una sorpresa Y lo conseguimos resolver Que estoy deseando Estrenar uno Que me han dicho Que es buenísimo Mira, Mara Yo te felicito Por la semana pasada Lo que habéis hecho En la cadena SER Por todos los locos Por la radio Ahí purulando De programa en programa Buena Fuente Y fracción aquí Que estuvo genial Total Bueno, la fiesta del pijama Que se nos ha olvidado Pero la hicimos el lunes Me encantó Me encantó Me encantó Sí Es que fue estupenda Y yo escucho la cadena SER Mañana tarde Y noche Pues Jordi Ebol Estuvo haciendo El carrusel deportivo Luego el Viralindo Hizo El hoy por hoy Cuando yo hice La tertulia política O sea que anduvimos todos Por Javier del Pino Hizo una parte De la ventana Por su parte Aymar Aymar hizo una parte De la vivir Que son dos días Javi Bueno, en fin Ya viste la que armamos Por aquí Sí, sí, sí Fue una maravilla Lo que hiciste Y de verdad Felicito A toda la cadena Vale Bueno, pues Venga, al lío Al lío Yo creo que Bueno, no tengo ni idea Pero me suena A una batidora de pintura Batidora de pintura De pintura, sí Cuando se pinta El piso Yo creo que es una batidora De pintura Me suena a eso Vale, industrial O sea, te quiero decir ¿No? Industrial O sea, una batidora Para batir la pintura Y luego darle A la pared O lo que sea Sí, correcto Me suena a eso Nada Vale Pregunto, ¿eh? Borja Sí ¿Se va a llevar Maite El son a la vida Porque es una batidora De pintura? No Nada Nada No Nada La batidora No Perdón Borja ¿Y una batidora De mayonesa? No Creo Ya que estamos Ya que estamos Descartamos También la batidora De mayonesa No Eso sí que no Vale Pues nada Maite Nos quedamos como estamos Pero con un descarte más No es una batidora industrial No es una batidora de pintura Es un sonido un poco Así No sé Sí Es algo como industrial Me suena Pero bueno No sé Ya está Bueno Bueno Venga Maite Hasta otro día Un beso Un beso Aúr Chao Aúr Hola Mara Hola Fareros A mí la palabra El ensayo Me lleva justamente A esos momentos De mi vida En los que me he quedado En blanco En blanco Después de De ensayar Durante cientos de veces Y un tiempo indefinido Que ya sea en un concierto O dando una conferencia Hay esos momentos Que al recordarlos Te entra una especie De escalofrío frío Sí Después de mucho ensayar A mí me pasa mucho Quedarme en blanco En fin Esta es mi contribución Para el faro De Patricia en Bruselas Que me rebautizo En esta nueva etapa Siempre os he escuchado En la sombra Como la arrojada Con acento Un beso para todos Patricia en Bruselas Hacían un concurso Hacían un concurso De canciones Y se apuntaban vecinos Para cantar Y demás Y luego Llega una final Y la primera vez Que bajé Pues iban subiendo cada uno Cantaban un cachito De la canción Y se volvían a bajar Y al lado mía Había dos cotorras Hablando Y bla bla Y bla bla Y yo dije Llega un momento Que ya me Hincharon los narices Y dije Mira perdonad Os podéis ir un poco más atrás Porque es que no escucho a la gente Y me salta una Es que aún están ensayando Y digo Es que yo no lo sé Porque es la primera vez Que vengo a verlo Luego me enteré Que la que me contestó Es la concejala de cultura La madre llega Pues castera Haciendo amigos Un besito Gabón Buenas noches Imaginaros A cuántos ensayos Tuvo que asistir Carlos Arniches Habiendo estrenado 209 obras Los actores le temían Porque él era capaz A pocos días del estreno De cambiar Escenas enteras Diálogos enteros Si veía Que el mensaje No se estaba transmitiendo Adecuadamente Joseba Un currinche Desde Bilbao Bueno Supongo que para este faro Mi padre tendrá Un montón de anécdotas Sobre actores Que hayan participado Con Arniches O algo así Pero Yo hoy Voy a Mi primer micro abierto Así que Voy a tener que estar Ensayando toda la tarde Para que me salga bien El poema Que quiero Que quiero leer Que nervios Nerea La hija del currinche De Bilbao Ya veis Se suma al faro Nerea La hija del currinche De Bilbao Joseba Carlos Arniches Es su Bisabuelo Nos cuenta aquí Toda la trayectoria De Arniches Y vamos conociéndola Poco a poco Pero es que Nerea Nos cuenta que hoy Va al micro abierto Su primer micro abierto Los micros abiertos Por si no sabéis Ocurre en locales En bares En cafeterías Se deja un micro abierto Y cualquiera puede salir A hacer Pues una lectura De poemas O cantar O dar un discurso O hablar sobre algo Y entonces decía Que era su primer micro abierto Este Que a ver que tal le salía Hablando de actores Y de actrices Irene va por ahí Con su reportaje Porque ya sabéis Que rodar una película Es algo muy caro Y muy largo Entonces para evitar Cualquier contratiempo Que pueda suponer Un gasto extra El equipo Tiene todo calculado Y ensayado Al milímetro Y cuando se dice Acción Todo tiene que ir Como está pensado Y planificado Entonces que los actores Se salgan del guión Puede ser un desastre O una genialidad Como las escenas improvisadas Que nos ha traído Irene esta noche ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? ¿Dime es a mí? Entonces ¿A quién demonios le hablas Si no es a mí? Este monólogo De Robert De Niro En Taxi Driver Es uno de los más famosos Del cine Y fue totalmente improvisado En el guión de Scorsese Solo ponía Saca el arma Se mira Y habla A De Niro No le queda un más remedio Que lanzarse a la piscina Y sin ensayar Marcarse este monólogo Que sin duda Impulsaría su carrera Y no es el único La chaqueta metálica De 1987 Pasaría a la historia En parte Por la dureza De uno de sus personajes El sargento Hartman En un principio Kubrick había contratado A otro sargento retirado Ronald Learney Como asesor Pero acabó dándole el papel Y prácticamente Le dejó improvisar Muchas de las escenas La experiencia militar Se nota Porque toda la reta Y la de insultos Y amenazas No estaban ensayadas Si menciono El grito de Tarzan Todo el mundo Reconoce esto Pues fue una improvisación Del actor Johnny Wismuller El segundo Tarzan En la película De 1932 Tarzan de los monos Que sonaba así Hay escenas Que no necesitan ensayo Pero tampoco palabras En Indiana Jones En busca del arca perdida Según decía el guión Harrison Ford Debía batirse En una lucha de espadas En un mercado del Cairo Pero decidió Que era mucho más rápido Y efectivo Sacar la pistola Pero lo que más ha salido Del alma de los actores Y sin ensayar Son frases sueltas Como el Aquí está Johnny Del resplandor Y aquí está Johnny La última frase Del monólogo De despedida De Roy En Blade Runner Vas a necesitar un bote Más grande Más grande Después de que un tiburón Aplastara una lancha motora Precisamente En la película Tiburón De Steven Spielberg Necesitará otro barco Más grande O el Te quiero Lo sé Entre Leia y Han Solo En Star Wars El imperio contraataca Que se ha convertido En la declaración de amor Más querida De los fans De la saga Te quiero Lo sé Está claro Que por muy cerrada Que se quiera tener una historia La creatividad Siempre pesa más La prueba Es que ya en El cantor de jazz De 1927 La primera película comercial Con sonido Hubo improvisación Y es que había partes del guión En las que ponía Qué música debía sonar Pero nada de diálogo Por lo que no le quedó Más remedio Al protagonista Al Johnson Que inventarse Todas las interacciones Con los extras Aquí nace Una de sus más míticas frases Espera un minuto Espera un minuto No habéis escuchado nada Todavía Roberto Sánchez ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal Mara Torres? Buenas noches Pues efectivamente A veces se hacen Escenas improvisadas En el cine Que hacen historia del cine Pero yo estaba pensando Mientras escuchaba El reportaje YN En una película Que se me ha ido a citarla Y que podíamos haber sacado Algún corte Para este faro Ensayar Porque es esta peli Competencia Oficial Que protagoniza Perenope Cruz Antonio Banderas Y Oscar Martínez De la que yo había oído hablar Pero no fui a verla En su día En el cine Se me escapó ¿Y la has visto en la tele? ¿En Movistar? Sí, no sé si en Movistar O en Netflix Que son las dos plataformas que tengo La he visto este tiempo Que he estado mal Que he visto un montón ¿Y está bien? Pues me ha sorprendido Muy gratamente Muy gratamente Es una peli curiosa Curiosa Pero tienen un duelo interpretativo Antonio Banderas Y Oscar Martínez ¿Qué hacen de actores Que tienen que ensayar Las escenas para una película? Yo siempre he pensado Que eso es dificilísimo A poquito que hagas Algo de interpretación El hacer de actor Siendo actor Bueno Como Antonio Banderas Por ejemplo Como Oscar Martínez Hacer de actor malo Es complicadísimo Es muy difícil Bueno No hacen de actor malo Ninguno de los dos Pero hacen de cómo preparar los papeles Claro Y eso claro Lo están interpretando Luego Penélope Cruz Hace de la típica directora De arte y ensayo Que también está sembrada Sí Pero es que ellos dos Tienen algunas escenas Que son verdades genialidades Así que bueno Sí puede ser una buena opción Si competencia oficial Es una peli distinta Sí Lo sé Es una peli especial Pero me ha sorprendido gratamente Me ha gustado También se puede partir de la idea De que esos actores Penélope, Antonio Banderas Oscar Martínez Si coinciden Y los tres le han dicho que sí Por muy amigos que fueran Del productor ejecutivo Del director Si han dicho que sí Los tres Algo tiene que haber Ahí hay un buen guión Claro Claro Segurísimo Bueno Vamos a ver Empieza primero tú Porque si no Luego yo me lanzo A dar los temas de mañana Y no te doy tiempo para Tengo tantas cosas Bueno a ver Te voy a contar Vamos a empezar Tres pero breves Venga Por la primera Mira Frances Miralles Estará con nosotros A eso de las cuatro y media Como siempre Como cada miércoles Lo despertamos Me ha dicho esta tarde Esta última tarde Ve diciendo en redes sociales A los oyentes Si quieres Lo hemos puesto en Instagram Y en Twitter ¿Qué le dirían ellos Si se les apareciera El genio de la lámpara maravillosa Con el clásico de Pídeme tres deseos Y a partir de ahí Él nos va a contar Cómo deberíamos Pedir los deseos Qué tenemos que saber Para que no se nos vuelva En contra El deseo Qué difícil Sí, sí, sí Por eso No es una pregunta nada fácil Por eso Es que parece Parece muy ingenua Porque todos la tenemos relacionadas Pues Con el cuento Y ese lugar común No, salud, dinero y amor Es lo que todo el mundo diría Es lo que todo el mundo diría Esos tres deseos Todo el mundo los quiere Ya, pero a lo mejor Incluso en esa petición Tan clásica y convencional Podría haber alguna trampa Así que de eso Nos va a hablar Francis Miralles Después desde ayer Tenemos una compañera Una chica nueva a la oficina Que decía el anuncio del clásico Que Silvia Muelas Que mira Nos ha propuesto hacer una sección Que abrimos Inauguramos ayer Que entronca con ese espíritu Que siempre hemos querido recuperar Del Se Amanece Nos vamos De conocer curiosidades De las preguntas y respuestas Tanto es así Que se llama Hazte el listo Ay, qué bueno Hazte el listo Vamos a dar la bienvenida A Silvia Silvia Nuestra nueva compañera De Se Amanece Bienvenida Silvia Se llama esto Hazte el listo Hazte el listo Para que te hagas el chulo Listo el enterado a veces Pero con conocimiento de causa Quiero decir que No es con Verbo barato Que no lleva a ningún sitio No, no Sino que son píldoras de conocimiento Muy claras Muy chulas Que nos pueden servir para eso Para en un momento determinado El hazte el listo Es un guiño Darte el pingo Irónico Sí, hazte el pisto Pero que está muy bien A veces incluso Para iniciar según qué conversaciones Y otra cosa Que estaba pensando Claro, entiendo que son preguntas Que eso es una duda Que teníamos Cuando Se Amanece Porque no sabemos Hace 20 años O 25 Cuando nadie tenía Internet en el móvil Que ahora Son preguntas Que no se puede Encontrar a respuesta En un clic Claro O que aunque se pudiera encontrar Es posible que El éxito Esté En la pregunta en sí Que quiero decir Que es una pregunta Que a lo mejor No te habrías hecho tú nunca ¿Tú sabes Qué significa un graffiti Y dónde hay un graffiti En Madrid Que pone La culpa de todo Lo tiene Le Corbusier No Pues mira Pues por ejemplo Ese podría ser Un buen inicio Un punto de partida Decir A ver dónde está el graffiti Y quién fue Le Corbusier Y por qué tiene la culpa De todo Pues es un ejemplo Mira ahora mismo Acabamos de tener Tú y yo Dos expresiones distintas Para referirnos a lo mismo Y la que he metido la pata Creo que soy yo ¿Por qué? Pues yo he dicho Darte el pingo Yo creo que el pingo Es irte de pingo De cachondeo Pues es posible Darte el pisto Tiene que ser La expresión esa De dártelas de algo Igual Ya sabes que a veces Hay frases hechas Después que con el tiempo Y con el uso Se pervierten Y a lo mejor Una cosa es Irte de pingo Tiene un sentido Y darte el pingo Después lo buscamos Pero bueno Sí, está muy bien O sea Háte listo Vale Muy bien Y la tercera Es la historia de detectives Que es La del mensaje del ator Vicente le ha escrito A su novia Mañana por la mañana Seré libre Ven a buscarme Saldré de la cárcel A las 10 Sin embargo No es la novia Sino la policía Quien lo está esperando A la salida de prisión Y lo acusa De un doble crimen Ya está Dos muertos Dos muertos Al menos Como mínimo Que sepamos Sí, recientes dos Recientes dos muertos Recientes dos Y ya está Si es que un poco más Y te cuento el programa entero Bueno, venga Voy a darte yo El programa de mañana Que es sorprendente Porque no tenía yo Puestas muchas esperanzas En este asunto Y de repente Ha empezado El ala a hurgar A hurgar A hurgar Y digo Pero cuántas cosas Nos han salido Y más que nos van a salir Mañana En cuanto le demos Una triple pensada Vamos a hacer El faro chapa Dame la chapa Venga Sobre el programa de mañana Tira, tira, tira Una cosa que a ti Se te da muy bien Dar la chapa Totalmente Yo estaba esperando Mira que estaba Escuchando ahí todo el rato Que os tengo a mis espaldas Digo a ver cuando me dicen Oye ¿Quieres venir mañana? Tú como experto Exacto Invitado experto A dar la chapa Muy bien Y sobre todo En buen humor Y en reinos De nosotros mismos Me habéis decepcionado Bastante Porque digo Que no caigan en mí Que me tienen aquí al lado Bueno, tira, tira Bueno, venga Pues eso La primera a preguntar Es el chapa El chapas de tu familia El chapas de tus amigos El brasas El que deja notas De cuatro minutos Ni aceleradas Te las aguantas O sea El podcast, ¿no? El típico podcast De WhatsApp Yo a veces en el grupo de amigas Cuando veo que una Deja los cuatro minutacos Digo, pero vamos a ver Que no envíes Aquí estamos Aquí estamos Que eres podio en podcast Eso ¿Tú sabes jugar a las chapas? Sí, sí Lo que pasa es que hay diferentes Yo a las chapas jugaba en el cole Pero como a partidos de fútbol Con chapas Sí, yo no jugaba Como nunca las chapas No, es una de las modalidades Que hay, sí Con monedas Con chapas Así con la portería Que ponías Como los cuernos Pero así En la mesa Esa era la portería Entonces tenías que ir cruzando Las chapas en este caso Hasta llegar a la portería Sí Ya, no sé La gente seguirá guardando las chapas De los botellines De las botellas Yo creo que para jugar a esto no Porque tienen juegos a lo mejor Más interesantes Y más efectistas En el móvil Pero no sé Yo las guardaba al principio De cerveza Pero porque En la contrachapa Venían números que valían Para cambiarlos por cromos De una colección de fútbol Cuando era niño Vale A mí Y luego Tienes las típicas chapas De imperdible Que te ven una cazadora Al año catapún Y de repente tienes ahí dos chapas Una época que la gente Que llevábamos un montón de chapas En las cazadoras ¿Te acuerdas? Nuclear y no, gracias ¿No? Así Claro Reivindicativo, ¿no? Por ejemplo Y luego, bueno Cuando se han hecho miles de chapas Reivindicativas El no a la guerra Claro, claro Mira, ahora puede ser Que la gente Se haga una chapa Con lo de Renovables Sí, pero no así ¿Ah? Renovables Sí Así, así Que dijo Sorgollana Cuando recoge el Goya Así, así Así gana el Madrid Luego ¿En qué asignatura Chapaste como un loco? Y luego no sirvió de nada De chapar De estudiar De chapar De estudiar Estoy chapando Ya esa acepción No la conocía yo Hasta hace un ratito ¿Ah, sí? No, no, no No había utilizado nunca El chapar Por estudiar Luego chapar Es también cerrar Sí Te chapas Claro ¿Qué? ¿Chapas y te vienes? Sí Chapas Esa sí Esa sí La había utilizado Luego chapata O baguette ¿Cómo que baguette? ¿Pero qué pregunta Es esa tan chapada A la antigua? Exacto ¿Tus jefes Son chapados A la antigua? Son tus colegas Otra pregunta ¿Llevas una esclava Chapada de oro Con tu nombre? No No ¿Tú encima Eras de contrachapado? Tampoco Luego anécdotas De chaparrones Yo tengo algunas Buenísimas ¿Ah, sí? Yo tengo una anécdota Ya es que venga Batallitas maras Anécdota Anécdota No empates Que tú lo haces Siempre mejor No, yo tengo un chaparrón Que nos cayó En las azores Pero un chaparrón bestial Mira que a mí me gusta La lluvia Que me ha encantado Siempre caminar De ovejo de la lluvia Pero es que nos cayó Una muy gorda O sea, el típico chaparrón De verano Se nos empapó Caló toda la ropa Y tal Pero lo que más me impactó Es que había un rebaño De vacas Que nosotros habíamos mirado Pensando que el mundo Era muy idílico Allí en plenas Las azores ¿No? Y cuando empezó a llover Las vacas Todas Empezaron a correr Detrás de nosotros En el rebaño Entonces Nos íbamos corriendo Debajo del chaparrón Sino que Nos dábamos la vuelta Y veíamos A 20 vacas Corriendo detrás de nosotros Pero que pasé miedo Yo, yo, claro Te entiendo Corriendo delante de las vacas Yo tengo una También un sucedido Con chaparrón Y con vacas Pero en este caso Que es larguillo Pero bueno En una de las cumbres Del Monsei Mira que yo no me he ido nunca A acampar De acampada Pero unos primos míos Me engañaron Y nos fuimos Pero sin tiendas de campaña Ni nada Y cayó el mayor chaparrón Bueno Pero ya vais Sacos por lo menos Sacos de dormir Pero imagínate Nadie tenía previsto Y eso que era A principio de septiembre Cayó un chaparrón En la cruz del Matagall Y entonces después Al final Cuando llegamos abajo Dormimos en un parking Pero allí vinieron Todas las vacas También a acompañarnos Ah, también También las vacas Qué bueno Se ve que buscan Buscan el calor humano Cuando hay lluvia Cuando hace frío Luego trabajas En un taller de chapa y pintura Estás muy bien Está muy bien Para los oyentes Que nos digan Lo de trabajo En un taller de chapa y pintura Luego también se dice mucho Cuando te maquillas Bueno, te has dado Una buena capa de chapa y pintura Para rehacerte Y luego si la gente Baila claques Si tiene zapatos con chapas Hay un montón de opción Para las chapas Sí Y tú no confiabas mucho No Y de repente No dejan de salir opciones Que esto es lo divertido del faro Que sale todo lo que no esperábamos De una sola palabra Pues ya verás mañana ¿Tú te acuerdas De la chupa de chapa? Esta película de Kubrick Era la chaqueta metálica Ah, la chaqueta metálica Y nosotros decíamos La chupa de chapa La chupa de chapa ¿Has visto la chupa de chapa? Pero porque hablabais en inglés, ¿no? Sí El título original Pero déjame un minuto Porque hemos tenido de gato pardo Aníbal Laguna Que es uno de los diseñadores De alta costura Con más proyección Tanto nacional, obviamente Como internacional y hemos hablado un poco de todo, me ha sorprendido mucho que me contara que a él le diagnosticaron una enfermedad rara de pequeño y él pensaba que nunca iba a poder mover las articulaciones y se curó, le curó un homeópata y entonces, bueno, a ver, luego se ha tirado todavía cosiendo. Pero me ha gustado mucho cuando le he preguntado qué siente alguien después de un desfile de una Mercedes Fashion Week, por ejemplo, y ha dicho, el vacío total. Se siente un gran vacío y se siente una gran soledad. Yo lo paso mal, realmente hoy lo comentaba con Paloma, la redactora, que me ha recibido encantadora, que hoy es cuando empiezo a estar bien, el desfile fue el viernes y realmente el fin de semana, pues para qué voy a decir que no, ha sido horroroso. O sea, horroroso porque sientes un vacío inmenso. ¿Pero por qué? ¿Porque no tienes en qué pensarlo? Estás con la siguiente colección, fíjate que ahora tenemos la de novia, que es el día 15 de marzo, pero es como que ha desaparecido algo de ti. En mi caso es así. Ha desaparecido algo de ti, ha desaparecido una parte de ti. Es como, me imagino que a lo mejor puede ser lo que siente, a lo mejor, guardando las distancias, por supuesto, lo que siente una madre cuando un hijo se va de casa y dice, bueno, ya lo he educado y ahora ya está hecho, ya está diseñado y ahora le toca a otros venderlo, fotografiarlo y hacer que crezca y hacer que tenga una rentabilidad, si es que la tiene, porque las colecciones nunca se sabe si van a gustar o no. Entonces, pero tú lo has dejado ya de la mano, ya en tus manos no está, ¿no? Claro, vuela solo, vuela con otros. Sí, entonces esto verdaderamente es esa sensación de vacío, ¿no? Pero lloras. Dura tres días. Como que sueltas. Mira, no lloras por eso. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.